Conceder la palabra y agradecerles muy especialmente por la participación en este foro. Francisco. Y buen día. Un gusto recibirlo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, disculpen, tenía muchos problemas de conexión y, de hecho, en este momento estoy viendo oficiado de vuelta. No sé si lo escuchan bien, pero bueno. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. Como decía recién, si bien llevamos varios meses en esta situación de encuentros, desencuentros, trabajo desde la casa y la virtualidad, todavía la tecnología nos sigue jugando en unas semanas pasadas. Pero bueno, para mí es un placer, un orgullo compartir con ustedes este nicho desde la cuarta jornada. Desde el Ente Provincial de Energía del Neuquén, gente que ha sido su directorio, hemos estado acompañando esta jornada desde su primera edición. invitados por la facultad, y la verdad es un placer y un orgullo poder estar en esta cuarta edición y cada vez más amplia, donde se han incorporado temáticas nuevas, como ya había pasado en el anterior, el tema del tema de la alimentación sustentable, el tema de la alimentación energética, el tema de energías renovables, todo lo que hace a un mundo más sano, más habitable, justamente en estos momentos donde los líderes mundiales lo están discutiendo a otro nivel. Así que, simplemente desearles un éxito en la jornada, va a estar participando profesionales de la provincia del Neuquén, en distintas oportunidades, en particular va a estar participando la familia Cecilia Reanearás, del Ente Provincial de Energías del Neuquén, que es la jefa de nuestra unidad de energía renovables, va a contar nuestra experiencia, y bueno, también van a poder escuchar algunas experiencias sobre el desarrollo de energías renovables, de movilidad sustentable y energía energética que se desarrollan en la provincia del Neuquén. Así que, bueno, nada más desearles mucho éxito a todos en la jornada, y nos estaremos viendo a lo largo del desarrollo. Muchísimas gracias. Muchas gracias Francisco. Gracias por participar. Bueno, muy bien. Bueno, ya ha llegado el momento de iniciar, luego de las presentaciones, luego de las expresiones que ha aportado cada uno de ustedes como participantes, algunos como mentores y organizadores de este encuentro, de esta convocatoria virtual. Es una experiencia nueva, por lo menos justamente para la modalidad que tiene este foro patagónico y con una grilla de expositores realmente importante, con interesantes temas a abordar durante estas dos jornadas, como algunas destacábamos dentro de las estrategias de alimentación saludable, del fortalecimiento de la extensión universitaria, electromovilidad y movilidad sustentable. Los debates que seguramente tendrán cada una de las jornadas sobre energía solar, eficiencia energética, para seguramente llegar a las conclusiones justamente mañana de lo que nos va a dejar la participación de todos ustedes. Realmente el número de conectados en este momento es muy interesante. Creemos que de acuerdo a las posibilidades de los tiempos, a la tarea diaria, cotidiana, se van a ir sumando en las diferentes exposiciones otras personas que justamente se han mostrado muy interesadas en la participación de este foro y en esta modalidad virtual. Estas cuestiones también tienen sus ventajas, digo, el hecho quizás de no poder encontrarnos personalmente, sobre todo con personas a las cuales hemos aprendido a querer y que conocemos a través de estos foros, pero bueno, esto también abre la posibilidad que otros tantos y de distantes lugares puedan estar conectados hoy para participar. Le voy a dar el pase, la palabra, a la licenciada Marisa Vieck, que va a ser la moderadora por lo menos del comienzo y del inicio, la licenciada Magíster Marisa Vieck, que va a estar a cargo de las presentaciones de los primeros expositores para dar el puntapié inicial justamente a las exposiciones que están programadas para esta primera jornada. Bueno, gracias a todos, por supuesto, mi colaboración como siempre en esto, agradecidos con el comité. Así que ahora sí le doy la aposta a Marisa. Marisa, adelante. Gracias Silvio. Bueno, un placer estar en este comienzo del cuarto foro patagónico y segundo latinoamericano. Un placer ver las caras conocidas y un placer conocer a los que no nos hemos visto aún personalmente. Antes de comenzar, quiero recordar también a nuestro queridísimo amigo Ericko Espinadel, que seguramente también nos está acompañando. Nos toca el bloque de alimentos. Un tema muy importante, como algunos resaltaron, estrechamente ligado al cambio climático. Y hemos querido seleccionar personas que nos traigan temas que realmente están en nuestra mente, en nuestra preocupación, en nuestros pensamientos, pero también deberían ocupar un gran lugar en la agenda política, como es el tema de soberanía alimentaria. El primer tema estará a cargo de Fernando Glenza, agricultor, docente y periodista especializado en temáticas socioambientales y soberanía alimentaria. Profesor en comunicación social de la Universidad Nacional de La Plata. Y también la doctora Leda Gianuzzi, de la misma universidad, doctora en ciencias químicas, Universidad de Buenos Aires, investigadora principal de CONICET, directora de proyectos de investigación PIP, docente y coordinadora por la Facultad de Ciencias Exactas de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata desde el año 2003 a la actualidad. Para mí es un placer enorme presentarlos con el tema soberanía alimentaria en la universidad pública. Les pasamos la palabra y los escuchamos. Fernando y Leda. Gracias Marisa. Gracias a todos los presentes acá en este foro patagónico de energías sustentables. Comentar que voy a compartir la pantalla con mi compañera Leda Gianuzzi, que está aquí presente. Estamos utilizando la misma computadora para conectarnos. En principio, agradecer la invitación a participar y también agradecer la introducción de la temática alimentaria dentro de un foro de energías sustentables. porque a veces tenemos la tendencia a compartimentar los saberes y en este caso esta conjunción entre lo que significa la alimentación, el sistema productivo alimentario y las energías sustentables es muy importante en vínculo con el cambio climático, la crisis climática a la cual estamos padeciendo. Primeramente voy a hacer una breve introducción sobre algunas nociones de soberanía alimentaria. Una palabra nueva que viene apareciendo en los últimos años a nivel de nuestro país, pero también a nivel latinoamericano, regional y mundial. El concepto de soberanía alimentaria nace como una propuesta de las organizaciones de pequeños productores de alimentos, de campesinos, de agricultores familiares, de pescadores artesanales, de trabajadores rurales sin tierra y como una manera de cuestionar el modelo agroindustrial de producción. Se hizo un foro en paralelo al Foro Mundial de la Alimentación que organiza la FAO, que es el organismo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en Roma en el año 1996, justamente porque había una crisis en el precio internacional de los alimentos y entonces los alimentos estaban aumentando de precio y entonces estas organizaciones sociales nuclearan fundamentalmente en una organización que les hace de paraguas, que es la vía campesina internacional, nuclea 200 millones de campesinos y pequeños productores a lo largo del mundo, tiene prácticamente representantes en todos los países del planeta y bueno, ellos proponen que lo que hacía falta para salir de la crisis alimentaria que estaba sucediendo y que sigue sucediendo, pero en el 98 fue una cuestión particular, es soberanía alimentaria y no seguridad alimentaria. Esto lo vamos a conversar con Leda porque el término que nosotros abordamos de soberanía no es exactamente lo mismo que seguridad. y bueno, a veces parece que soberanía incluye un montón de temáticas que son de índole político y sí lo son, pero también de índole técnico. Hay datos precisos, indicadores precisos de soberanía alimentaria para conocer las condiciones de qué tan soberanos somos nuestros pueblos, o nuestras localidades o nuestros países. Así que, esa es la temática, soberanía alimentaria abarca más que seguridad alimentaria, o sea, la soberanía alimentaria aseguraría una seguridad alimentaria genuina. ¿Por qué? Porque coincidimos con todos los postulados de FAO con respecto a la seguridad alimentaria, que los alimentos tienen que ser asequibles, que tienen que ser culturalmente apropiados, que tienen que haber suficiente cantidad de alimentos durante todo el tiempo, pero lo que no cuestiona la seguridad alimentaria, o no aborda, mejor dicho, es cómo se produce, dónde se produce, de qué manera, cómo llegan nuestros alimentos. Entonces, ahí es donde empezamos a acercarnos a la cuestión del cambio climático y cómo afecta al sistema productivo al clima directamente. Si puedo, voy a pasar a hacer una breve presentación, ¿puedo compartirles pantalla? ¿Puedo compartirles pantalla? Sí. Gracias. ¿Llega a verse? ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, me adelanté un poco. La idea es que qué contribución puede hacer las concepciones de soberanía alimentaria en la mitigación del cambio climático. Para eso, fundamentalmente, quería compartir con estas imágenes que uno de los principales problemas del cambio climático al cual nos estamos sometiendo nosotros como actividad antrópica son los gases de efecto invernadero que aumentan la temperatura del planeta. Pero queríamos relacionar el tema del cambio climático con la producción industrial de alimentos. Y esta producción industrial de alimentos abarca, creemos, que es una de las causas principales de la crisis climática y del calentamiento global de alimentos, porque consideramos, según informes que vamos realizando a través de la vía campesina, el sistema agroindustrial de producción de alimentos produce del 44 al 57% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Esto es, a través de, produciendo justamente toda esta problemática climática que tiene que ver con los aumentos de los incendios, el derretimiento de los hielos polares, situaciones de vientos huracanados, de manera imprevista y poco usuales, inundaciones de desertificación. Todo esto todos lo conocemos. Y aquí el tema de este porcentaje vinculado a la producción, a la distribución y al consumo de alimentos, como sistema agroindustrial de producción de alimentos. Del 44 al 57%. ¿Por qué? Porque en este sistema nosotros tenemos una gran deforestación, tenemos la situación de la producción, tenemos la distribución de alimentos, tenemos la producción, el procesamiento, tenemos el enfriamiento, y después tenemos el consumo, con una gran cantidad de desperdicios, como se había manifestado aquí anteriormente. La deforestación, bueno, no sé cuánto tiempo tenemos, si quiero ser equitativo con Leda. Marisa. Son 25 minutos en total, Fernando. O sea que tenemos que terminar a las... 9.35 vamos a hacerlo. 9.35, bueno. Voy a hacerlo muy rápido y que quede, digamos, como una cosa para incentivar, digamos, el debate, el diálogo. Perdón. Perdón, Fernando. Como hemos adelantado y tenemos una... Estamos esperando a los otros expositores, les damos hasta 40. 9.40. 9.40. Bueno, voy a tratar de en cinco minutos poder hacer un breve resumen. Y que sirva, por ahí, para despegar el diálogo y de estas cuestiones sobre el sistema agroalimentario, cómo está influyendo en el cambio climático. En principio, el mayor porcentaje de deforestación a nivel mundial está producido por el avance de la frontera agrícola. Esto significa deforestar para cultivar. ¿Para cultivar qué? Para cultivar monocultivo, fundamentalmente. Comodities, que en el caso de Argentina cotizan en mercados internacionales como Chicago, en cuanto al tema de la soja. Después, la producción que actualmente tenemos. Tenemos una producción que está altamente mecanizada y que, aparte, utiliza grandes cantidades de fertilización química y uso de agrotóxicos. Y además diésel, porque los grandes maquinarias consumen diésel, o sea, combustibles fósiles, gases de efecto invernadero, la producción de fertilizantes produce gases como óxido nitroso, gases suman más porcentaje de efecto invernadero. Esto, lo de la producción, representa aproximadamente entre el 15% y el 11% de los gases de efecto invernadero. Después, el transporte aportan otros porcentajes. El procesamiento también tiene otros porcentajes, la refrigeración también, y después los desechos es otro porcentaje también muy grande. Serían como las categorías de análisis para dar cuenta de que es un sistema de producción insustentable que estamos llevando adelante. Entonces, para ello, nosotros proponemos otro modelo de desarrollo, sería una alternativa al desarrollo actual, que es el de soberanía alimentaria. Creo que estamos 9 y 20, hasta 9 y 35. Así que, bueno, brevemente eso es mucho más amplio lo que... 9 y 40, tenés 5 más, Fernando, 9 y 40. 5 más, bueno, quería mostrarles entonces algo brevemente de soberanía alimentaria. ¿Cómo puedo pasar al otro...? Deja de compartir. Y ahora buscás. Ahora compartís otro. ¿Dónde estás acá? Bien. ¿Cuál? No, no, no. No, no lo tengo acá. Bueno, vamos a ver. No lo tenía. Quería mostrarles este esquema de soberanía alimentaria, ¿no? Con también, con otras categorías de análisis que vale la pena abordar. O sea, soberanía alimentaria tiene que ver con el acceso a los recursos, con los modelos de producción, con las políticas agrarias, con la seguridad del consumo alimentario y también con la transformación y comercialización, ¿no? Entonces, tenemos que analizar todo el sistema agroalimentario y ponerlo en cuestionamiento porque, por ejemplo, que una mercadería, que nosotros produzcamos soja, ¿sí? Para el mercado chino, para que los chinos le den de comer a los pollos y a los chanchos, para que esa carne después sea exportada a Estados Unidos o a Japón o a Hong Kong, con todo lo que implica el traslado de mercaderías, la logística, los gases de efecto invernadero que producen los barcos, el traslado de una mercadería de un punto del planeta a otro, hace que el sistema sea totalmente insustentable en términos de economía ecológica en términos energéticos y en el incremento de gases de efecto invernadero. Esa es una de las principales hipótesis que estamos llevando adelante. Así que, comentarles esto a modo de resumen y bueno, dejarle el lugar, el espacio a Leda que también va a contar un poco de cómo articulamos estas nuevas temáticas en la universidad pública a través de la extensión universitaria. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar en este espacio con todos ustedes y y bueno, yo tengo la intención en este momento de hacerles una presentación que se refiere a nuestra participación desde la universidad pública. Ahí, ¿la ven? Sí. Sí. El título es La soberanía alimentaria en la universidad pública y un movimiento socioterritorial de base universitaria. Este es el título de la presentación. Recordemos que la Argentina tiene 55 universidades públicas las cuales dependen del Ministerio de Educación. Sabemos que entre las bases de la universidad las cuales nos unifica y nos hermana a todos los que estamos en este congreso es que es una universidad gratuita que tiene libre ingreso a la misma y que hay un co-gobierno entre otras cosas. Ese co-gobierno es estudiantes, docentes, no docentes y graduados. En este contexto aparecen las cátedras libres. Las cátedras libres aparecen en la reforma universitaria del año 1918 y están abiertas a la participación de la comunidad en general y son espacios construidos en el ámbito de la universidad para unificar e integrar saberes populares con el conocimiento científico. Es por eso que nosotros nos constituimos como cátedra libre de soberanía alimentaria en la Universidad Nacional de La Plata. Considerando que esta temática la de soberanía alimentaria no se encuentra en la currícula de ninguna carrera de las universidades. Entonces queremos dar este espacio de discusión en la universidad pública. Entonces en este sentido es que así hemos surgido. La Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en la Universidad Nacional de La Plata la cual está presente venimos desarrollando las actividades desde el año 2003 en forma ininterrumpida interdisciplinar porque participamos varias facultades ahora las voy a nombrar las que son las que participan con diferentes formación desde sociólogos antropólogos químicos yo soy química periodistas gente de nutrición muy amplio interdisciplinar y hoy hablamos de transdisciplina que es un concepto más profundo que habla que una disciplina modifica la otra y bueno eso lo vamos viendo a través de lo que nosotros vamos haciendo ¿qué hacemos? bueno trabajamos a favor de la soberanía alimentaria este concepto que ha definido Fernando recién el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas en el tema de la alimentación en distintos en distintos distintos partes nacemos decimos en el año 2003 aprobado por consejos directivos de distintas facultades hoy somos siete facultades en la universidad nacional de la plata se las voy a nombrar en la facultad de ciencias naturales y museo la facultad de ciencias exactas de trabajo social ciencias agrarias y forestales humanidades y ciencias de la educación periodismo comunicación social y recientemente incorporada la facultad de ciencias médicas todos ellos intentamos poner en discusión y en debate interpelar todas las ideas de soberanía alimentaria cómo lo hacemos bueno tratando de impulsar la formación teórico práctica en el tema de soberanía alimentaria con grupos comunitarios con movimientos sociales con cooperativas pequeños medianos productores agricultores con la pesca también pesca artesanal que trabaja todos trabajamos con alimentos y somos estudiantes docentes investigadores también hay organizaciones no gubernamentales instituciones estatales con foco en agricultura familiar y campesina y producción agroecológica y pesca artesanal ¿qué metodología tenemos? bueno tenemos tres ejes de trabajo uno es la formación continua que voy a describir rápidamente en qué consiste trabajo territorial y comunicación en red esos son nuestros tres ejes de trabajo para lo cual bueno promovemos generar conocimiento generar productos ya sean comunicacionales o productos incluso productos alimenticios servicios y articulación con movimientos sociales que bueno con los cuales estamos vinculados dentro de la formación continua tenemos un curso de grado y un curso de extensión universitaria en soberanía alimentaria este curso lo venimos desarrollando desde el año 2008 es la terciava año que lo venimos dictando constituye hoy en día materia de grado hemos logrado a partir de mucho trabajo institucional que las distintas facultades puedan aprobar este curso como materia de grado optativa es un logro para nosotros que el tema de soberanía alimentaria constituya una materia de grado o seminario interdisciplinario de grado en las distintas facultades que están acá nombradas bueno las carreras y las facultades están todas acá nombradas en las cuales no las voy a repetir porque es un poco tedioso pero quería comentarle fíjense la cantidad de carreras y bueno y facultades que tienen a la soberanía alimentaria el curso se llama soberanía alimentaria movimientos sociales y universidad pública que está en la universidad de la plata además es acreditado como curso de extensión para ciudadanos en general no es necesario ser estudiante universitario cualquier persona ciudadano en general puede hacer este curso 13 años que lo venimos dictando en forma ininterrumpida además desde el punto de vista del trabajo territorial trabajamos en diseño y ejecución de proyectos junto a organizaciones sociales populares y organizaciones educativas y públicas tenemos en este momento varios proyectos de extensión en los cuales estamos trabajando les quiero comentar dos en particular o tres bueno trabajamos en huertas y barrios escuelas acompañamos a docentes no docentes a poder elaborar una huerta agroecológica en cada una de las escuelas que vamos o barrios por ejemplo en alguna comunidad y tenemos una huerta demostrativa la huerta ecológica Santa Helena en el parque Pereira Iraola en el municipio de Berazategui en Buenos Aires esta es una foto donde estamos trabajando la tierra en la huerta ecológica Santa Helena también en la en la isla Santiago que también queda en la municipalidad de Ensenada provincia de Buenos Aires estamos trabajando haciendo turismo rural de base comunitaria y otro proyecto que este ya terminó pero ha tenido ha tenido interesantes satisfacciones desarrollo de un sistema de potabilización de aguas con la unión de campesinos por Iajú en la localidad de Presidencia Roque San Peña en el Chaco acá nos vemos que estamos con los filtros elaboramos unos filtros caseros que enseñamos a la comunidad a hacerlos para poder potabilizar el agua y que tengan de alguna manera un acceso a agua potable esos son algunos y la otra que tenemos es la participación en red esto es algo bastante interesante que es lo está último que ha empezado a surgir que aparece la red de cátedras libres de soberanía alimentaria y colectivos afines en a nivel nacional y regional ahora voy a comentar un poco más esto de la participación en red que es como una una eclosión que está ocurriendo en este momento también asesoramos en materia legislativa a diferentes bueno diputados legisladores que requieran nuestra participación de hecho participamos por supuesto en la ley de promoción de la alimentación saludable conocida como la ley de etiquetado el consumo de alimentos sanos seguros y soberanos respecto a nuestro financiamiento nosotros nos manejamos con financiamiento obtenido por proyectos y programas de extensión que son financiados por la universidad voluntariado por responsabilidad social universitaria vinculación tecnológica redes de interuniversitarias por la secretaría de políticas universitaria y ministerio nacional de educación con eso nos financiamos además bueno los sueldos que tenemos por supuesto como docentes universitarios y finalmente comentarles la red este fenómeno tan interesante que ha ocurrido en estos últimos tiempos por supuesto motivado por la expansión de la red de cátedras libres soberanía alimentaria esta red de colectivos de cátedras que ocurre a lo largo y ancho del país que tiene que no hemos conformado en red y esto no es casual esto se debe a que constituimos en movimientos de resistencia a estas políticas neoliberales que están avasallando con este modelo agroexportador el avance de la frontera agrícola el tema de la toma de tierras que tienen los agricultores en sus tierras el avance de los alimentos transgénicos también a los cuales estamos en contra y esto todas estas políticas se han afianzado este último tiempo esta profundización de este modelo esto ha hecho que en distintas partes del país existen más de 50 cátedras libres soberanía alimentaria y colectivos afines y participamos en red nos constituimos en lo que nos llamamos un movimiento socioterritorial de base universitaria fíjense este es un mapa donde hay distintas cátedras libres en nuestro país desde el norte al sur este y oeste y por remarcarles tres cátedras libres que hay en la universidad del comahue son nuestros compañeros de trabajo es la cátedra libre soberanía libertaria universidad nacional de comahue de la provincia de neuquén la cátedra libre tierra territorio y soberanía alimentaria de la universidad nacional de comahue asesoramiento universitario de san martín de los andes provincia de neuquén y el seminario soberanía alimentaria y salud ambiental de la facultad de ciencias médicas universidad nacional de comahue de la provincia de río del fuego saludamos y compartimos con los compañeros de la red en este momento desde allí la universidad del comahue y este bueno decirles con esta frase final que los estudiantes de la plata en el manifiesto en la hora del triunfo en 1920 dijeron de las universidades basta de profesionales sin sentido moral basta de pseudo aristócratas de pensamiento basta de mercaderes diplomáticos la ciencia para todos la belleza para todos la universidad del mañana será sin puertas sin paredes abiertas con el espacio grande grande y soberana muchas gracias muchísimas gracias Leda y muchísimas gracias Fernando gracias por traernos acercarnos a este hermoso trabajo que ustedes hacen gracias por difundirlo y gracias por habernos acompañado yo sé que ustedes hoy viajan pero en realidad estamos dejando el debate para cuando culmina el bloque que es alrededor de las 11 11 y cuarto van a estar si bien perfecto porque seguiríamos adelante entonces y seguimos con el próximo expositor muchísimas gracias y un placer haberlos escuchado y haberlos conocido en persona aunque sea a través de la pantalla muchas muchas gracias igualmente bueno ahora nos va a acompañar algo se mencionó sobre la utilización de los desechos de los alimentos que es mucha la cantidad de hecho en nuestro municipio de Villa Regina donde está nuestra facultad hemos trabajado este último verano en un proyecto a nivel nacional avalado por Naciones Unidas a través de la FAO donde los municipios participaron 11 municipios del país solamente uno de Río Negro que fue Villa Regina donde se trabajó sobre el aprovechamiento o disminución perdón de pérdidas y desechos de alimentos y tenemos ahora también acompañándonos alguien que nos va a hablar de este tema pero desde España desde Barcelona nuestra invitada que pertenece al movimiento Gastro Recu ella hace años que trabaja en ver la disminución de estos desechos o el aprovechamiento de los alimentos en su totalidad el título del tema es despilfarro alimentario realidad y acciones para su control estoy hablando de Ada parellada quien se presenta como hija de la fonda europea de Granolets desde 1771 un establecimiento hotelero y de restauración popular que en 2021 celebramos los 250 años de historia perteneciendo a la familia parellada en 1993 con 25 años inauguré Semproniana un restaurante en el centro de Barcelona la restauración ocupa la parte central de mi trabajo pero la complemento con múltiples actividades profesionales colaboro con diferentes medios de comunicación transmitiendo la necesidad de recuperar los hábitos alimentarios en los hogares en la misma línea realizo talleres de cocina y charlas para familias escribo libros de divulgación culinaria he publicado unos 20 durante un par de años hice de entrenador alimentaria virtual a los trabajadores de una empresa tecnológica el personal de esta empresa realiza un trabajo muy sedentario por lo que una buena alimentación es fundamental para su salud actualmente estoy muy involucrada en la lucha contra el despilfarro alimentario y es por ello que colaboro con diversas campañas de prevención y sensibilización con este desajuste para mí es un placer ya me considero amiga de ADA es el segundo foro que nos acompaña y paso a darle la palabra bienvenida ADA Hola muy buenos días aquí en Barcelona muy buenas tardes estoy en Semproniana en el restaurante que regento desde el 93 como bien has dicho y es posible que de vez en cuando pase alguien por aquí se oiga ruidos y tal porque hoy aquí es día 1 de noviembre que es un día festivo por lo tanto el restaurante está bastante lleno yo me he escondido en un rinconcito pero pueden pasar cosas pueden pasar muchas cosas pues bien como has dicho soy hija de una fonda una fonda es un establecimiento popular un hostal un bueno un establecimiento popular que está situado en Granollers que es una ciudad a 30 kilómetros de Barcelona y tengo el orgullo de ser como la décima generación de una familia que se ha dedicado plenamente y exclusivamente a este oficio de la restauración por lo tanto desde que tengo uso de razón digamos que el valor de los alimentos ha formado parte de mi educación de una manera muy intensa cosa que es muy importante necesaria imprescindible para poder luchar contra el despilfarro alimentario me tendrán que disculpar de que no he traído ninguna presentación con imágenes siempre llego tarde y siempre me sabe mal pero porque voy muy atareada voy con muchos temas y no he tenido tiempo de plasmarlo en una presentación pero básicamente tengo estos 20 minutos para intentar convenceros de que tenemos que recuperar el valor de los alimentos y para intentar convenceros de que os unáis a cualquiera plataforma cualquier iniciativa cualquier activismo que intente luchar contra este desajuste mundial que es el despilfarro alimentario tenemos que saber que uno de cada tres alimentos que se producen se tiran a la basura sin ninguna justificación esto pasa aquí en Argentina pasa a nivel mundial son cifras mundiales ningún estado ningún país ninguna esquina de este universo que nosotros habitamos se escapa de esta cifra espeluznante y se escapa de esta realidad que me parece que es bastante significativa y que tendríamos que luchar contra ella ¿de acuerdo? entonces este despilfarro pasa a lo largo de toda la cadena alimentaria en cualquier estado en cualquier eslabón de la cadena desde el origen a la distribución la logística los supermercados los colegios los hospitales la restauración como es mi caso y muy 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 significativamente en los hogares hasta más de un más de un 50% del despilfarro del despilfarro sucede en los hogares por lo tanto aquí tenemos un terreno abonado para sensibilizar e intentar cambiar las dinámicas y los hábitos alimentarios y culinarios las causas del despilfarro son muy variadas y ahora sería muy engorroso que yo entrara a intentar definir intentar clasificar intentar describir cada una de las causas son muy variadas en cualquier caso a lo largo de la cadena los responsables del despilfarro corresponde la responsabilidad del despilfarro corresponde al agente alimentario es decir en el caso de la restauración lo que se tira es culpa mía en el caso de origen lo que se tira es culpa del campesino pero tiene que estar apoyado por por medidas de la administración legislativas medidas que favorezcan el aprovechamiento alimentario y penalicen el despilfarro alimentario medidas legislativas punitivas y premiadoras sin este apoyo de la administración de los organismos públicos y entidades diversas es muy difícil que un pequeño empresario pueda él solo combatir contra su despilfarro alimentario aunque él tiene que buscar medidas para intentar evitar el máximo que tira por lo tanto vamos a decir que la responsabilidad es nuestra agentes y administraciones ¿vale? pero el poder el poder de cambiar el modelo de quién es es nuestro no nosotros los agentes empresariales los los agentes alimentarios los que tenemos como modus vivendi los alimentos los que tenemos la tarea de comercializar transformar y vender estos alimentos no somos los que tenemos el poder la administración tampoco tiene este poder ¿quién tiene el poder para cambiar el modelo? el consumidor solo él solo nosotros porque nosotros somos agentes y consumidores a la vez es decir yo soy un día soy restauradora y al cabo de unas horas voy a un supermercado a comprar y lleno mi casa de alimentos para transformar y y y dar de comer a mis hijos por lo tanto yo soy consumidora también al mismo tiempo somos los que tenemos la la llave del cambio y esto lo tenemos que nos lo tenemos que meter en nuestro cerebro en nuestra en nuestra psique y en nuestra y en nuestras manos tenemos el cambio de modelo en nuestras manos por lo tanto ¿qué tenemos que hacer para cambiar el modelo? cambiar nuestra cesta de la compra radicalmente cuando nosotros vamos a comprar cuando vamos con nuestra cesta al mercado lo que estamos poniendo en la cesta no solo son nutrientes no solo son sabor no solo es cultura no solo son alimentos sino lo que estamos metiendo en nuestra cesta y nos lo tenemos que meter en la cabeza es política nosotros actuamos políticamente como consumidores al escoger los alimentos que compramos de esta manera tan categórica lo digo porque esto es así si nosotros compramos y me sabe fatal por Argentina pero si nosotros desde Cataluña compramos dime un producto típico de Argentina por Dios ayúdame Marisa dime un producto típico de Argentina dime algo algo papas exacto si nosotros desde Barcelona compramos papas argentinas estamos ayudando a que haya un tránsito de papas que no tiene ningún sentido puesto que nuestra área metropolitana sin irme más lejos tenemos cultivo de patatas vale por lo tanto cuando nosotros escogemos tenemos que priorizar la proximidad porque es la manera más coherente de cambiar el modelo agroalimentario no estoy hablando de alimentación saludable no estoy hablando de alimentación ecológica no estoy hablando de aprovechar las pieles de las papas estoy hablando de hacer que este modelo alimentario sea radicalmente distinto y facilite un modelo que sea mucho más sostenible mucho más coherente y mucho más lógico coherente y lógico es lo mismo que ayude al equilibrio poblacional y económico de nuestras zonas evite emisiones de CO2 innecesarias y sea culturalmente adecuado o sea mucho más sostenible y tires mucho menos alimentos es decir el hecho de comprar de proximidad ayuda a tirar muchos menos alimentos porque sin irme por las ramas pero dando esto como un apunte y un paréntesis tenemos que saber que la cantidad de papas que nosotros podemos tirar en casa no tiene que ver nada con la cantidad de papas que tiene que tirar un agricultor un país de nuestra de al lado de barcelona sino las ha vendido porque han venido papas de argentina me sabe mal Marisa que te estoy fastidiando todo tu comercio exterior pero así es así es como funciona el tema nosotros tenemos que ayudar a hacer políticas efectivas como consumidores priorizando el comercio o sea el producto de proximidad y una vez tenemos este producto nuestra cesta nos vamos a casa habiendo hecho una lista que tenga que ver con lo que vamos a cocinar y erradicando de nuestros hábitos de culinarios o alimentarios domésticos aquella manera de comprar impulsiva que le llamamos llenar la nevera nosotros tal como estamos gestionando las cocinas a nivel doméstico vamos a comprar con la cesta vacía y llenando con la idea de llenar la nevera de manera que sin hacer planificación ni hacer listas ni nada tenemos que revalorar esta papa que nos ha costado un poco más cara porque resulta que la paradoja es que lo que se cultiva de proximidad es más caro que lo que viene de fuera por cuestiones de volumen de cultivo lo que nos llega aquí de fuera aunque es mucho más costoso porque tiene una mochila de CO2 como os decía y no favorece para nada el equilibrio territorial y poblacional resulta que es más barato lo de fuera que lo de dentro bueno nosotros ahora comprando producto de proximidad un producto que incluso podemos ir a descubrir a conocer a conocer en origen cómo se ha cultivado y quién lo ha cultivado lo llevamos a casa después de haber comprado con una lista que nos ayuda a comprar con mucho más criterio y en casa lo transformamos en un plato solo con este hecho solo con el hecho de haber hecho una lista de haber comprado un producto preciado y de haberlo transformado en casa es decir algo tan sencillo como es recuperar las habilidades culinarias recuperar el control de tus recetas de tus platos de tu transformación y vigilando que lo que pones en el cesto sea algo coherente con el entorno resulta que los experimentos que se han hecho en esta línea han ayudado a despilfarrar un 50% menos en los hogares catalanes esto con vamos a decir hemos hecho un experimento muy muy pequeñito no podemos dar esta cifra como categórica para nada pero sí que con una muestra muy pequeña que a lo mejor es insignificante pero para nosotros es suficiente hemos conseguido reducir un 50% del despilfarro de las casas en relación a lo que habían hecho antes por lo tanto digamos que el poder del cambio está en el cesto del cliente del consumidor final y como os decía la responsabilidad es de las administraciones y como podemos trabajar nosotros los restaurantes para intentar revertir esta esta cifra tan espeluznante de que uno de cada tres alimentos se tira ¿cómo lo podemos hacer? mira lo podemos hacer de dos maneras una de la cocina para adentro y otra de la cocina para afuera de la cocina para adentro ¿qué puedo hacer? no os voy a aburrir son cuestiones técnicas son fichas es control de stocks cuestiones de inventario de autopsias le llamamos autopsias autopsias de basuras nosotros abrimos la basura nos armamos de valor con mi equipo y revisamos qué es lo que hay y entonces analizamos por qué está en la basura y no está o en la barriga o en la nevera ¿no? ¿por qué ha acabado en la basura? hacemos estos ejercicios que como son tan asquerosos porque tenemos nos ponemos guantes nos ponemos mascarilla nos ponemos una bata pero metemos las manos en la basura y esto lo hago yo como un ejercicio muy desagradable con mi equipo para sensibilizarlos y para que al ser tan desagradable cada vez que vayan a tirar se lo piensen dos veces ¿vale? por lo tanto yo hago dentro de la cocina unos tengo unas fichas técnicas de control de stocks y también y después hacemos estos ejercicios que intentan sensibilizar y concienciar puertas adentro lo más importante es concienciar a las personas que trabajan en mi casa que a menudo ellos consideran que lo hago por avaricia por no querer gastar por ahorrar y me da igual lo que piensen el objetivo es que tiramos menos el objetivo es que estamos tirando gracias a estas a estas a estas acciones estamos tirando un 20% menos me da igual lo que piensen pero sí que hemos conseguido que haya una conciencia mayor y haya un cambio de hábitos esto dentro de la cocina y fuera de la cocina ¿qué hago? pues mira fuera de la cocina yo tengo en mi sala o sea en el comedor unos clientes muy predispuestos no es un restaurante muy grande es un restaurante que caben 100 personas por lo tanto yo más o menos puedo ver a todos mis clientes y puedo casi atenderlos directa o sea personalmente por lo tanto nosotros tenemos un capital en nuestro restaurante que tiene un valor incalculable ¿cuál es este capital? gente con ganas de saber mis clientes no vienen a que les haga esta charla que te estoy haciendo Marisa yo no puedo coger a este cliente y explicarle todo esto mi cliente viene a pasar un buen rato a ligar a hacer negocios a reír a compartir lo que sea no viene a que le haga sermones por lo tanto tengo que ser muy muy cautelosa de cómo intervengo con el cliente no le explico casi nada de despilfarro pero sí que sabe mi cliente tiene algunas medidas en el restaurante que le ayudan a tirar menos yo observé que lo que les ponía en el plato a menudo muchas veces no se lo podían terminar de manera que cogí la carta y la dividí en tres posibilidades de medidas todos los platos de mi carta tienen tres medidas pequeño, mediano y grande entonces depende de su hambre o de sus ganas de comer pues piden una medida o piden otra después si yo igualmente veo que no han podido terminar el personal de casa sabe que tiene que ofrecerle un recipiente de un solo uso para que se lo pueda llevar superando algo que para vosotros en América es tan habitual y es tan natural que es pedir el doggy bag ¿no? doggy bag le llamáis doggy bag bueno para vosotros es tan natural en Europa es de mezquino de avaro de mal gusto o sea no está nada nada aceptado y esto ha sido una barrera que hemos tenido que ir superando y yo les ofrezco el recipiente les digo mira si queréis os lo empaqueto y os lo lleváis a casa y después ya tenéis para vuestra cena y tal y entonces a poco a poco hemos ido despacito hemos ido como cambiando superando esta vergüenza y la gente nos lo pide y otra cosa que hacemos es una vez dos o tres veces al año depende del humor de las ganas y del COVID esto también hacemos gastro recup que es lo que tú has comentado Marisa al principio gastro recup es una iniciativa sensibilizadora y concienciadora que es una cena elaborada íntegramente con alimentos que se iban a tirar a la basura es importante el matiz de destacar que los alimentos no son recuperados de la basura no los voy a rescatar no los voy a no los saco de no los voy a rescatar como en la autopsia de basura sino que los desvío antes de que se tiren y entonces elaboro platos con estos alimentos y los vendo y vendo esta cena experiencia a bajo precio pero con un precio porque los alimentos tenemos que empezar a transmitir a toda la sociedad que los alimentos son baratos porque están subvencionados porque están ayudados de manera gubernamental no son baratos en sí mismo y además el precio de un alimento jamás jamás refleja el coste de su alimento de este alimento el coste de este alimento es muy superior es muy superior a su precio puesto que es un alimento que además de llevar un desgaste medio natural importante ya os he comentado anteriormente que lleva una mochila de CO2 en bueno una mochila de CO2 a sus espaldas por lo tanto cada cada puerro cada cada papa cada trozo de pollo pues tiene una una carga medioambiental muy muy importante a destacar y con esta cena por lo tanto que la vendemos a bajo precio porque son alimentos que yo he recuperado por lo tanto no me han costado dinero pero se han costado otras otras historias intentamos hablar transmitir tenemos un espacio delicioso para poder explicar el despilfarro alimentario con mucha más contundencia que en nuestro día a día del restaurante y por lo tanto tengo esta oportunidad de oro para hacer esta experiencia y a la hora y al mismo tiempo pues darle un marco teórico que es bastante importante pero además intento invitar a muchos periodistas a muchas personas que tienen la posibilidad de ser un altavoz para que vayan derramando la 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 mancha de del activismo contra el despilfarro alimentario y vaya ayudando a revertir con estas notas un poco sensacionalistas pero muy efectivas de que tenemos un problema a nivel mundial aunque nosotros los que nos dedicamos los que estamos luchando y somos activistas sabemos que la única manera de conseguir revertir esta dinámica es recuperando como te decía al principio el valor el valor de los alimentos es lo más importante recuperar el valor nosotros podemos asustar podemos alertar podemos denunciar podemos criticar podemos enfadarnos y podemos tener hacer opciones políticas con nuestra compra en el cesto pero si realmente si realmente no conseguimos querer amar estos alimentos y lo digo de esta manera que parece un poco esotérica pero tenemos que ver en cada alimento su valor y su valor es lo que yo al principio de la charla que tú me decías que soy hija de una fonda con 250 años de historia este es el valor que yo he recibido de lo más importante que he recibido de mis padres de mis abuelos y mis abuelos etcétera es que el alimento al alimento se le respeta porque es nuestra fuente de ingresos al alimento se le respeta y se le quiere y no solo al alimento sino a quien lo ha elaborado quien ha elaborado este alimento se le respeta y se le quiere y no solo a quien lo ha elaborado sino a la madre tierra a la madre tierra se la respeta y se la quiere por lo tanto tenemos que recuperar este valor y a veces yo explico siempre que mi madre y muchas madres y muchas abuelas de nuestro país y de todo el mundo han conseguido de lo más pequeño hacer un gran plato grandes platos de no nada de nada de nada de menos que nada ¿por qué? porque no podían sufrir ver alimentos tirados a la basura sin justificación les parecía injusto indecente y castigable y esto es valorar los alimentos el valor de los alimentos es que cuando tú ves un alimento tirado tirado sin ninguna justificación te indignes y te parezca incluso pecado mi madre pobrecita cuando quedaba un trocito de pan así de una barra de pan ¿sabes? quedaba un trocito así lo cortaba y hacía lo que aquí le llamamos tostadas de Santa Teresa y que en el mundo le llaman torrijas ¿y qué hacía con estos trocitos de pan? pues lo cortaba y le ponía leche los ponía en leche después los rebozaba en huevo los freía en aceite y los terminaba rebozados en azúcar y nosotros somos ocho hijos somos ocho hermanos que ser ocho hermanos te prepara mucho para la vida y te hace ser muy cruel somos los hermanos unidos somos muy crueles y nos reíamos de mi madre y le decíamos madre eres una exagerada madre eres eres tonta porque para para salvar 50 céntimos que no llegaba has gastado 10 euros ¿sabes lo que te quiero decir? porque claro gastaba tanto aceite tantos huevos tanta leche tanto azúcar para salvar cuatro pesetas o sea nada muy pocos dineros ¿no? ella nos decía es que tirar pan es pecado y entonces para mí es más importante el pan que el tiempo que he destinado y todo lo que he invertido tirar pan es pecado yo a veces digo si hace falta recuperar los valores religiosos de los alimentos allí estaré para recuperar estos valores como sea porque creo que aunque sea solo porque temes que Dios te va a castigar ya es justificación suficiente para mí para conseguirlo por lo tanto resumiendo un poquito tenemos un problema mundial que nos afecta nos afecta lo más importante de nuestra de la vida que son los alimentos es a todos nos afecta a todo el mundo podemos debemos exigir que las administraciones y los agentes alimentarios respeten y trabajen para revertir el despilfarro alimentario pero la llave del poder la tenemos los consumidores si nosotros no cambiamos las empresas no van a cambiar no van a tener agallas no van a tener valentía no van a tener energía para cambiar y la única manera de que nosotros consumidores cambiemos es recuperando el valor de los alimentos además de saber que en nuestra en nuestro cesto con lo que escogemos en nuestro cesto hacemos política y que comprando solo lo que necesitamos estamos transmitiendo a nuestros hijos que que consideramos a los alimentos y que cocinar en casa es muy muy importante para realmente querer amar lo que estás haciendo dominar el proceso y recuperar las habilidades culinarias que harán que cuando abras tu frigorífico de aquellos restos no veas restos sino que veas oportunidades de creatividad y de nuevos platos y yo ya no quiero hablar más muchísimas gracias Ada te agradezco profundamente el tema te agradezco porque trajiste las torrejas a mi recuerdo que también las hacía mi mamá a pesar de la ascendencia italiana pero se ve que la región manda muchísimas gracias por todo lo que nos has traído esto de que cuando vamos al supermercado estamos haciendo política alimentaria creo que es muy muy interesante e importante te lo agradezco y te quiero preguntar nuestro debate de este bloque va a ser a las 14 horas tuyas a nuestras 11 podrás estar un ratito porque las preguntas van a ir en ese momento las 14 ahora Marisa ay perdón 10 perdón no son las 10 dentro de una hora dentro de una hora a las 3 voy a intentarlo Marisa pero es que estoy en el restaurante y nosotros aquí en Cataluña comemos muy tarde no comemos como en Argentina a las 12 o así comemos ahora están entrando los clientes porque como hoy es fiesta están justo entrando ahora y yo me tengo que ir a la cocina no sé cómo voy a estar a las 3 si estoy me conecto ¿vale? bueno y si no les pedimos a los que están escuchando que si tienen alguna pregunta de alguna manera háganosla llegar que te la vamos a alcanzar para que vos la respondas ¿sí? muchísimas gracias Ada gracias porque estoy recibiendo mensajes de que les ha interesado tu charla así que contentísimos de haberte tenido de nuevo en nuestro foro de energías sustentables y alimentación muchas gracias Ada a vosotros por organizar cosas tan importantes gracias gracias adiós adiós hasta luego bueno vamos a pasar ahora a presentar a alguien de nuestra casa la doctora Mónica Ochoa con el tema alimentos funcionales y compuestos bioactivos a partir de matrices vegetales ella es licenciada en química de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca licenciada perdón licenciada en química y hizo el doctorado en química en la misma universidad es decana de la Facultad de Ciencia y Tecnología de los Alimentos docente investigadora directora de proyectos como diseño de alimentos e ingredientes funcionales para la diferenciación de materias primas fruto-hortícolas patagónicas perteneciente al programa de tecnologías para el agregado de valor a la agroindustria regional 2018-2021 2021 perdón responsable también del nodo 2 del proyecto proyectos federales de innovación productiva hacia una diversificación productiva sustentable tecnologías alternativas para la industrialización de materias primas derivadas de la fruticultura periodo 2011-2003 hecha la presentación agradecidos Mónica de tenerte con nosotros así que te paso la palabra bienvenida bueno buenos días muchísimas gracias por la invitación por formar parte de este panel la verdad que las dos charlas anteriores me impactaron y tengo un montón de cosas anotadas vamos a tener que crear una cátedra libre marisa en la facultad o no este bueno así que muchísimas gracias por poder dar esta pequeña charla sobre alimentos funcionales que es algo que nos hemos dedicado en estos últimos años en la facultad nuestro grupo y varios de los grupos de investigación que trabajamos allí en la facultad y también en el instituto provien del conicet de la universidad del comagua vamos a ver si podemos compartir pantalla a ver se está compartiendo si si perfecto si monica quizás lo puedes poner en pantalla completa ahí está ahí ah pero espera porque no no está donde tiene que empezar tiene que estar acá a ver ahí si se ve bien porque yo a ustedes ya como minimizo no los veo perfecto adelante bueno 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 digamos esta charla es sobre alimentos funcionales pero un poco específica sobre alimentos funcionales con matrices regionales es decir con lo que realmente nosotros hacemos un poco en el ámbito de lo que es la universidad del comagua así que vamos a empezar por allí estos trabajos un poco resumen que vamos a presentar son trabajos realizados en los grupos de investigación que tenemos en la facultad y que tenemos en la universidad que se relacionan con estos temas sobre todo la gente que trabaja también en el instituto que se llama Provien de la Universidad Nacional del Comagua cuando nosotros hablamos de alimentos funcionales estamos hablando de un tipo especial de alimentos que tienen que ver con que ellos este tipo de alimentos nos provee de alguna herramienta de algún compuesto que nos ayuda a prevenir enfermedades eso es un poco la definición generalizada más allá de que hay varias definiciones incluso en distintas partes del mundo si nosotros pensamos en nuestro mundo nuestro planeta con tantas cosas de las que venimos hablando la ONU dice que para el 2050 vamos a tener 9100 millones de habitantes y también se ha hecho un estudio que tiene que ver justamente con el aumento de la expectativa de vida que tenemos que nos dice que el 22% de la población va a tener más de 60 años esto hace que esta gente en la que ya varios nos estamos incluyendo pensemos en que necesitamos alimentos de calidad que necesitamos alimentos saludables que queremos ganar en calidad de vida entonces esto da una oportunidad muy grande para los alimentos funcionales esto es lo que de alguna manera viene marcando un crecimiento desde hace unos cuantos años en este mercado y tomo algunas palabras que también dijo recién Ada me parece que esto permite que los consumidores nos empoderemos y tomemos las riendas y decidamos qué comprar y justamente llevemos a las industrias por lo menos cuando compramos alimentos procesados o mínimamente procesados las llevemos hacia la producción de estos alimentos saludables o sea como una como una herramienta política que que también decía Ada no bien entonces a veces nos confunden estos términos esperen que yo acá tengo que sacar un cartelito que me molesta a mí ahí está ahí ven bien ustedes no todas las palabras sí 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 Mónica estamos viendo bien sí perfecto porque yo justo tengo unos cartelitos que me molestan a mí pero ya está bien cuando nosotros hablamos de alimentos funcionales a veces nos suelen confundir este porque aparecen palabras como nutracéuticos o superalimentos en realidad superalimentos no es una definición sino que es una estrategia que se usa más tipo marketing y aparece en las publicidades los términos que sí están definidos ahora no anda esto no creer que pasó a ver no puedo no puedo pasar no puedo avanzar no me deja avanzar a ver oh no me deja salir de acá ¿me escuchan Marisa? sí sí Mónica te escuchamos bien no me deja la computadora no me deja salir de este lugar a ver qué puedo hacer no me no me puedo ir ni para atrás siquiera a ver a ver será problema tuyo o no lo sé si dejo de compartir pantalla a ver qué pasa ahí está ahí está no sé qué toqué apareció y a ver y a ver estoy tocando haciendo un clic en la pantalla y no bueno perdón andaba bien cuando no estaba compartiendo pero bueno algo cambia bueno entonces hay muchas definiciones en general a lo largo del mundo de alimentos funcionales y de nutracéuticos entonces como había dicho un poquito al principio una de las definiciones que más usamos es aquella que dice que un alimento es funcional cuando además de sus valores nutritivos intrínsecos demuestra tener efectos beneficiosos sobre alguna función selectiva del organismo de manera que nos resulte apropiado para o mejorar nuestro estado de salud o reducir el riesgo de alguna enfermedad o ambas cosas mientras que hablamos de compuestos nutracéuticos o productos nutracéuticos en general cuando hablamos de algún suplemento en general estos estos compuestos o estos productos lo que tienen es componentes o sustancias bioactivas concentradas que generalmente se presentan en forma de píldoras de cápsulas de polvo y que son compuestos que naturalmente están en un alimento pero que allí se han concentrado y bueno muchas veces los consumimos así justamente como píldoras por ejemplo ahora sí anda entonces bueno yo acá pongo un ejemplo por ahí para aclarar un poquito más esto y donde nosotros podemos observar que si hablamos de estos alimentos saludables que serían los arándanos los arándanos frescos son alimentos funcionales en sí mismos por su contenido en polifenoles por su contenido en antocianinas por su alto poder antioxidante entonces si nosotros con ellos los procesamos para lograr por ejemplo un polvo de arándano lo que vamos a tener es una concentración de esos compuestos bioactivos y si a su vez con ese polvo de arándano lo incluimos en la formulación de por ejemplo unas galletitas en la formulación entonces teníamos un alimento funcional original que eran los arándanos frescos después tenemos un nutracéutico que sería este concentrado de compuestos bioactivos y volvemos a tener un alimento funcional en estas galletitas que hemos preparado reemplazando digamos en su formulación o agregando en su formulación una parte de este polvo de arándano esto un poco para diferenciar o no confundirnos en estos dos términos muy bien cuando hablamos de compuestos bioactivos estamos hablando de algunos compuestos que ya digamos tienen probada actividad en el organismo entre otros ácidos fenólicos este más grande es un polisacárido la imulina el docosa exenoico que es un ácido graso del tipo omega 3 este es un betacaroteno precursor de la vitamina A este es un flavonoide este es una antocianina este es un tanino un tanino hidrosoluble entre otros eso significa cuando hablamos de compuestos bioactivos eso es un poco lo que se estudia en las matrices este que permiten decir bueno hay un alto contenido de polifenoles hay un alto contenido de antocianinas de flavonoides un poco esos son los análisis que hacemos o de vitaminas no puse la vitamina C pero se estudia mucho la vitamina C o de estos polímeros como la inulina no son los únicos por supuesto bien entonces un poco ya después de esta breve introducción vamos a ver un poquito los desarrollos que se que se han estado haciendo en estos últimos tiempos con las materias primas patagónicas es decir con en nuestra región ¿con qué hemos trabajado? con frutas finas hemos y estamos ¿no? trabajando con frutas finas ahí vemos algunas frutas de cultivo y otras frutas silvestres como la rosa mosqueta el maqui que son silvestres y no son todavía de cultivo el topinambur que es de reciente incursión entre los estudios de alimentos funcionales acá en la facultad que es un tubérculo y también ya hace varios años que estamos trabajando también con hongos acá bueno en este dibujo aparece el pleurotus que es de cultivo pero también se utilizan algunos hongos silvestres de los bosques andinos patagónicos bien esas serían más o menos nuestras materias primas principales cuando hablamos de frutas finas entonces vamos a empezar con ellas ¿de qué estamos hablando? estamos hablando en general de un grupo que tiene las cherries que normalmente las llamamos así a las cerezas y a las hindas las berries donde como vemos tenemos frambuesas frutillas arándanos zarzamoras y las silvestres donde tenemos por ejemplo acá rosa mosqueta y este chiquitito podría ser maqui es muy parecido al casista en el dibujito este algunas de estas están definidas bien por ejemplo en Argentina en el código alimentario argentino otras aún no que ahora en el año 2020 justamente creó un artículo el código alimentario para rosa mosqueta y todos sus derivados bien el resto en general las llama frutas del bosque vallas pequeñas que son otros nombres que también aparecen muy bien entonces vamos a ver un poquito algunos de estos trabajos que se han hecho voy a ir mostrando un poco el trabajo y en qué consiste o en qué consistió en este caso bueno lo que vamos a ver es parte de una tesis doctoral se trabajó con la elaboración de pulpas de frutas finas esas frutas fueron frambuesas zarzamora guinda y arándano y también se prepararon mezclas ustedes ven ahí estos frasquitos si es porque bueno una vez la fruta fresca se transforma en pulpa por intermedio de un homogenizador y luego se colocaba en estos viales y se pasteurizaba y después se mantenía en un estado de conservación tanto en luz como en oscuridad durante un año ¿con qué objetivo? bueno con el objetivo de evaluar justamente todos estos compuestos bioactivos como iban evolucionando y también el color porque ya sabemos que el color es una parte muy importante de los alimentos respecto digamos del consumidor entonces también evaluábamos color se hicieron muchos análisis de componentes principales de estas de estas pulpas y luego de hacer este análisis estadístico que de alguna manera ya nos ayudaba a ver cuáles eran las frutas de mejor perfumance en algunos de los puntos que nos interesaban por ejemplo el contenido de fenoles totales o el poder antioxidante o la presencia de fibras en base a eso entonces se prepararon algunas mezclas que lo que hacían era justamente optimizar esos compuestos bioactivos entonces por ejemplo se preparó la mezcla guinda zarzamora y arándano frambuesa esas mezclas digamos tuvieron mejor perfumance desde el punto de vista de los compuestos principales que estamos mencionando que las frutas solitas entonces y además esto nos daba mejores características de color final porque por ejemplo la frambuesa es muy clara y se oscurecía entonces duraba más el color se mantenía mejor y en el caso de la guinda también es una pulpa muy clara que cuando está solita pierde digamos el color bastante rápido en ese proceso de conservación también se prepararon nosotros preparamos además de las pulpas preparamos de otras dos frutas de rosa mosqueta y de casis preparamos polvos es decir fruta deshidratada deshidratada ahí en la facultad en un mini secadero digamos con aire caliente y a velocidad controlada y a humedad controlada y esas estos polvos de estas frutas en polvo también se las agregamos a estas pulpas ¿con qué objetivo? el objetivo de la rosa mosqueta es agregar no solamente compuestos o sea mejorar por ejemplo el poder antioxidante de la fruta sino agregar vitamina C porque tiene un muy alto valor de vitamina C aún cuando está deshidratada y el objetivo del casis que tiene un poco menos de vitamina C el objetivo era agregar antocianinas o sea estábamos aumentando el valor de antocianinas por lo tanto el valor de fenoles totales y por lo tanto el valor de poder antioxidante y entonces evaluábamos qué pasaba con estas mezclas entonces como ustedes ven de cada una de estas pulpas o con rosa mosqueta o con casis bien entonces qué es un poco lo que se observó un poco de los resultados bueno estas como ya dije eran pulpas pasteurizadas entonces las matrices que eran claras como ya les decía las más claras fueron guinda y frambuesa presentaron una menor retención de los compuestos bioactivos y esto que dice acá que es poder antioxidante y el color fue muy afectado sobre todo en las frutas en las frutas que estaban conservadas en presencia de luz hicimos conservación en luz y conservación en oscuridad en esas pulpas mezclas que preparamos tratando de optimizar un poco el contenido de estas sustancias el porcentaje de retención tanto de compuestos bioactivos como de poder antioxidante fue muy alto y fue buena digamos cualquiera de las dos opciones de conservación y en el caso de que agregamos los polvos tanto de rosa mosqueta como de casis en el caso de la rosa mosqueta fue muy satisfactorio el contenido de ácido ascórbico alcanzado y en el caso de las que tenían casis alcanzaron también un muy buen nivel de antocianinas en los productos terminados y luego digamos del periodo de conservación muy bien otros trabajos que se han hecho también en la facultad incluso en este caso hecho por estudiantes como trabajo de finalización de su carrera tipo como si fuera una tesina fue por ejemplo la elaboración de un yogur pero de base no láctea un yogur de soja al que se le agregaba frutas finas se le agregó por ejemplo pulpa de zarzamora pulpa de frambuesa con el objeto no solamente de mejorar las características organolépticas sino de mejorar también sus propiedades antioxidantes y la presencia de compuestos bioactivos en este caso se agregaba aproximadamente un 20% de frutas finas que es bastante así que se prepararon dos tipos de productos dos tipos de yogures un yogur bebible y un yogur sólido los dos en los dos casos se hicieron análisis sensoriales y tuvieron también muy buena recepción además de justamente tener un perfil de compuestos bioactivos muy interesante estos son trabajos presentados en congresos también se han se ha trabajado con snacks frutales en este caso se han preparado frambuesas liofilizadas estas frambuesas liofilizadas pueden actuar perfectamente como si fueran una golosina porque han sido sometidas a pretratamientos pretratamientos con azúcar con ácidos y estos pretratamientos le dan una mejor característica sensorial estos han sido liofilizados y después se ha hecho también además del análisis de compuestos bioactivos que justamente como este es un proceso de deshidratación bastante benévolo podríamos decir para ellos tienen muy buena retención de compuestos bioactivos algunos tienen mejor color que otros y eso depende de los pretratamientos que se le haya hecho pero además tienen muy buena recepción desde el punto de vista sensorial esto podría reemplazar perfectamente otro tipo de golosinas que hoy consumen los chicos bueno consumimos todos quizás esto podría ser un reemplazo perfecto este snack de frambuesa bien otra alternativa también de un tipo similar que se está dando mucho es el desarrollo de láminas láminas de frutas en este caso uno de los grupos de investigación preparó unas láminas con una base de manzana y de frutas rojas estas láminas también se utilizan más o menos de la misma manera que los snacks porque pasan a ser un producto por supuesto también tienen azúcar o edulcorantes agregados en este caso si no me equivoco creo que esta lámina tenía stevia entonces son productos muy agradables muy ricos y son del mismo tipo de uso digamos como tipo snack bueno también hemos trabajado bastante con rosa mosqueta la verdad que como llevamos varios años bueno ahí aparece esta publicación que es como un pequeño libro que hemos hecho recopilando todas las las cosas que se pueden hacer con esta fruta tan noble y bueno nosotros por eso aparece como título ingredientes en polvo hemos trabajado con polvo de rosa mosqueta y con polvo de casis y polvo de arándano estos polvos como les decía bueno en el caso anterior los mostré como ingredientes en las pulpas pero nosotros también los hemos usado por ejemplo como una manera de fortificar una yerba en la preparación de tés que combinan distintas proporciones o en la preparación de mermeladas porque en realidad la mermelada no es una fuente tradicional de ácido ascórbico pero cuando se le agrega polvo de rosa mosqueta tiene un contenido de ácido ascórbico interesante sin ser digamos habitualmente algo que uno espera encontrar ácido ascórbico en una mermelada así que bueno se han hecho distintas pruebas ahora últimamente tuvimos una tesina que trabajó justamente con tizanas en las cuales se combinaban estos polvos de frutas con té común con té de rooibos con hojas de yacón entonces se obtuvieron estas tesinas que tenían alto poder antioxidante buen contenido de vitamina C un color y un aroma interesante mucho potasio proveniente de las hojas de yacón así que bueno esto también para mencionar digamos la gran aplicación que tienen los ingredientes en polvo que es una tendencia bastante interesante importante que se está haciendo en este momento bien otros de los ingredientes en polvo que se han preparado son por ejemplo el polvo de murra que murra es como una mora silvestre que se ha hecho por liofilización polvo de zarzamora que se ha hecho por secado spray y el polvo de maqui que también se ha hecho por secado spray el maqui es un caso muy importante es una fruta silvestre de nuestra Patagonia y la verdad que todos los estudios que se han hecho hasta el momento incluso en Chile también está demuestran que tienen contenido compuesto bioactivo superior a cualquiera de los otros de las otros berries que hemos mencionado y que se vienen estudiando desde hace un tiempo de hecho hay ya trabajos y grupos de trabajo sobre todo en la zona del Bolsón Bariloche que están trabajando en la posibilidad de domesticación del maqui bueno entonces acá que es lo que mostramos por ejemplo se muestra que a partir de un polvo de maqui se pueden preparar por ejemplo un nutracéutico o sea una tableta con todo eso concentrado todos esos compuestos bioactivos concentrados alta cantidad de antocianina este de compuestos fenólicos alto poder antioxidante y bueno como les decía al principio este tipo estas estas tabletas digamos se consumen de otra forma no es un alimento ahí volvemos a poner el ejemplo de lo que es un nutracéutico bueno y acá tenemos estas publicaciones que son todas muy recientes también estos mismos polvos de frutas se han utilizado por ejemplo para colorear productos tradicionales como sería un yogur entonces uno dice bueno ¿cómo es que puede aparecer un yogur de color azul? y sí podría aparecer de color azul obviamente sin ningún color artificial agregando polvo de maqui así que en este trabajo justamente lo que se lo que se vio es la evolución del color en algunos productos a partir del agregado de de estos polvos pero también lo que interesaba era no solamente los compuestos bioactivos como crecían sino también esta posibilidad de dar un color en forma totalmente natural también se usó en algunas bebidas y en gelatinas muy bien entonces ahora dijimos que el otro producto la otra materia prima que se está empezando a usar para hacer investigaciones es el topinambur el topinambur es un es un tubérculo que crece fácilmente que al principio el grupo de investigación que está trabajando lo encontró en los jardines porque se usa un poco como planta ornamental pero bueno en este momento ya lo están están trabajando con algunos productores de la región y se está trabajando para tener la propia materia prima acá en el Alto Valle es un porque es interesante este tubérculo bueno porque es muy rico en un tipo de polisacárido muy importante que son los fructanos los fructanos son polisacáridos que tienen fructosa en lugar de glucosa uno de esos de esos polisacáridos se llama inulina quizá ya la han escuchado nombrar porque se está usando mucho en la formulación de otros alimentos la inulina porque se la considera un prebiótico entonces al ser considerado un prebiótico sabemos que bueno puede ayudar en la disminución de azúcar de triglicéridos del colesterol también ayuda a asimilar minerales como el calcio el magnesio el potasio y lo más importante puede reducir el riesgo de cáncer de colon porque digamos va a trabajar siempre a nivel del sistema intestinal entonces bueno se están haciendo trabajos para poder utilizar esta materia prima en diversas formulaciones por ejemplo acá en este trabajo presentado a congreso el objetivo fue caracterizarlo caracterizar este topinambú de acá que crece acá en el alto valle entonces bueno que se observó cuando se hizo la caracterización fisicoquímica que tenía un bajo contenido de proteína y prácticamente nada de grasas que tenía muy bajo valor calórico que el 50% de sus hidratos de carbono eran inulina este hidrato de carbono o este polisacario tan importante y que también era una matriz muy rica en minerales es decir ahí aparecen cuando se hacen los análisis físicoquímicos el potencial entonces que va a tener este tubérculo otras de las pruebas que se hicieron ya fue utilizarlo directamente en un proceso de cocción ¿sí? porque tiene un comportamiento como si fuera una papa por ahí la gente de la facultad ya lo ha probado porque dos por tres aparecían las chicas del laboratorio con algo de topinambur para probar bueno en este caso se lo ha cocinado con un hervor común o en vapor y que es lo que se observó bueno se hicieron los análisis composicionales para ver un poco qué pasaba sobre todo con el contenido de inulina en estos diversos procesos de cocción se observó que la fruta el tubérculo cocinado en vapor conservaba mucho mejor las características funcionales que el cocinado en un hervor común sumergido en agua también se ha trabajado en la obtención de algunos productos secos a partir de topinambur si bien no son harinas pero cumplirían una función similar no son harinas todavía porque no han llegado las chicas al nivel de granulometría que quieren pero digamos se trabaja con distintos procesos de extracción se fabrican estos polvos y con estos polvos de de topinambur por ejemplo se fabrican galletitas para celíacos panes se reemplazan parte de las formulaciones de harina en los panes entonces se tienen panes enriquecidos es decir va a tener un sinnúmero de aplicaciones alguno de estos ingredientes en polvo que se pueden utilizar a partir del topinambur estos también son desarrollos muy actuales muy bien entonces algunas conclusiones sobre sobre estos trabajos nuevos de tubérculos incluso ahora en este foro me parece que el grupo de investigación está presentando algunos trabajos sobre topinambur bien entonces los tubérculos de mayor tamaño que son a los que les dan calidad hortícola por su concentración de inulina y proteína pueden ser seleccionados para desarrollar alimentos funcionales y los que no tienen valor hortícola podrían destinarse a la producción de ingredientes por ejemplo como dice allí harinas de bajo índice glucénico la deshidratación esto último que estábamos haciendo con la aplicación de distintos pretratamientos permite obtener estos ingredientes diferenciados con propiedades de hidratación y de absorción de aceite que también pueden utilizarse para formular distintas matrices como por ejemplo snacks snacks saludables bueno entonces el topinambur se va a presentar como una materia prima con un gran potencial sobre todo para productos sin tag o para el enriquecimiento de los panificados tradicionales sobre todo por el aporte de inulina que puede dar a un pan tradicional por lo menos en nuestro país que seguimos siendo grandes consumidores de panificados bueno en todos los casos se han hecho análisis sensoriales utilizando las técnicas de percepción del consumidor y se ha visto digamos que esta es una etapa importante en cada una de estas investigaciones justamente el análisis sensorial de productos ah mira yo tengo que admitirla uy no no sé quién la admitió bueno les digo que aparecía para admisión Miriam Marisa me apareció un cartelito pero ya se fue ya está admitido Moni ya está gracias ah perfecto claro como estoy yo quizá como hospedadora estás con anfitriona por eso te aparece también la voz bueno gracias Eli no de nada bien entonces ¿qué otra materia prima dijimos que se está usando mucho en la formulación o el desarrollo de alimentos funcionales los hongos en este caso bueno en este en este dibujito tenemos el famoso pleurotus postreatus o gírgolas más conocidas como gírgolas es uno con los es uno de los hongos de cultivo con los que más se ha trabajado y se ha investigado porque también es un alimento funcional porque tiene un contenido de proteínas muy alto tiene los nueve aminoácidos esenciales tiene un buen hola ¿me escuchan? sí te escucho ah sí tiene un buen valor de minerales y un muy bajo contenido en calorías entonces bueno tenemos un grupo de investigación que hace varios años que está trabajando ya con con hongos dirigido por la doctora Elizabeth Oaco acá se ve uno de los tipos de cultivos que es el cultivo en tronco estos cultivos se hacen en toda la región del Alto Valle perdón por la interrupción Moni ¿podés ir redondeando en tres minutos? bueno sí 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 este bueno este grupo el grupo de investigación de hongos trabaja en colaboración con una cooperativa de acá de la ciudad de General Roca este que esa cooperativa justamente tiene una producción importante los deshidrata y hace otros productos con los hongos y recibe el asesoramiento de nuestro grupo de investigación de la facultad bueno entre muchas cosas que se han hecho con los hongos bueno acá hay un trabajo de un congreso presentado pero por ejemplo el paté de gírgolas las gírgolas en escabeche son todas aplicaciones muy interesantes estos son panes en los cuales se ha reemplazado en la formulación una parte de la harina por justamente harina de gírgolas este es un último trabajo realizado por estudiantes de la licenciatura en tecnología de los alimentos que han elaborado un tofu a partir de gírgolas en todos estos trabajos se estudian digamos las características más importantes de los hongos desde el punto de vista funcional y también se hacen los análisis sensoriales correspondientes como para ver la percepción del consumidor respecto de ellos en este otro trabajo bueno este trabajo es el de incorporación en panes por ejemplo de polvo de gírgola o pleurotus este trabajo es muy nuevo este trabajo es de ahora del 2021 que se presentó en un congreso y es elaboración de unos medallones en base a hongos que son serían como hamburguesas que están este justamente destinados a personas veganas a celíacos digamos porque reemplaza perfectamente a las a las harinas a las harinas que tienen gluten ¿no? lo mismo en el caso del pan bueno una cosa muy importante y teniendo en cuenta incluso lo que veníamos hablando antes lo que ya se habló en las charlas anteriores es el hecho de la utilización de los residuos entonces los grupos ahora de investigación le están prestando mucha atención también a la valorización de los residuos que quedan justamente de la fabricación de algunos alimentos con estos productos que tienen tantos componentes bioactivos sobre todo cuando se hacen jugos cuando se hacen pulpas siempre queda un residuo entonces ¿qué se puede hacer con ese residuo? bueno esos residuos se pueden secar por ejemplo y van a pasar a ser residuos ricos en fibras o en compuestos bioactivos entonces se están justamente estudiando aplicaciones para poder utilizar esos residuos acá tenemos por ejemplo granulado de bagazo de manzana este es un granulado de un residuo de zarzamora y este es un granulado de residuo de maqui ya se han investigado y ya se ha puesto por ejemplo este es un trabajo muy reciente que es la preparación de unas galletitas sin gluten con el agregado de fibras y compuestos bioactivos a partir de residuos del gas entonces estas galletitas por ejemplo ya tienen en su composición compuestos bioactivos que le dan una funcionalidad muy importante y fibras pero provenientes de un residuo así que digamos ya estamos avanzando también en este área ¿podemos cerrar? muchas gracias 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 muy amable quería nada más un segundito más agradecer a la doctora Daniela Salvatori a la doctora Elizabeth Toaco a la doctora Lorena Franceschini a la magíster Mabel Bouillou a la doctora Carolina Paulino al doctor Facundo Namor que me ayudaron y digamos me ayudaron mucho con el material para esta presentación así que muchísimas gracias de nuevo Marisa y a todos gracias gracias a vos Mónica te esperamos en un rato para el debate sí sí dejo de compartir pantalla gracias gracias bueno ahora vamos a pasar al tema de la licenciada Miriam Gorban estamos muy felices de recibirte Miriam ella es creo que mucha presentación no necesita pero bueno es licenciada en nutrición doctora honoris causa de la facultad de medicina de la universidad de buenos aires y de la universidad nacional de la plata ciudadana ilustre de la provincia de buenos aires investigadora y militante con sus 89 años es una de las voces más escuchadas para pensar la problemática del hambre desde una perspectiva soberana creadora y coordinadora de la cátedra libre de soberanía alimentaria de la uva con sus dos doctorados honoris causa que reconoce en su compromiso con la humanidad se convirtió en una indiscutible referente de la soberanía alimentaria en el país felices de recibirte te damos una cordial bienvenida querida Miriam te paso la palabra encantadísima pero tienen que decir primera la primera honoris causa fue la universidad de Rosario la gente se ofende porque dice que subestimamos el interior y siempre nombramos a la uva y nosotros nombramos a Rosario que fueron los primeros en discutirme en realidad y yo voy a hacer una pregunta acabo de escuchar el final porque me tuve dificultades para conectarme esta bellísima y comprometida exposición y que desde donde quieren ustedes que yo enfoque esta temática no es nada fácil para mi después de esta intervención que es lo que háganme ustedes las preguntas y las propuestas me parece mejor dialogarlo ¿verdad? ¿qué les parece? porque lo lo mío es un abarcador tan general que qué sé yo que puede no tener interés para este tema en especial así que prefiero que lo puntualicen ustedes y lo desarrollemos bueno yo voy a dar lugar a preguntas también pero primero te quiero contar que también nos estuvieron acompañando Fernando Glenza y Leda Gianuzzi con el tema de extensión y soberanía alimentaria también estuvieron hablando sobre ese tema el cual estuvo también muy muy interesante yo como para bueno primero comunicarles al resto de los participantes de este de este foro que dejamos abiertas las preguntas pero para arrancar con esto te pregunto Miriam el título de tu charla era vigencia de la soberanía alimentaria entonces me gustaría yo sé que es muy amplia la pregunta también pero tu mirada sobre cómo estamos como país en esto de la soberanía alimentaria sabemos que se está avanzando bastante con los cultivos agroecológicos se habla mucho de fomentar o de favorecer la instalación o el desarrollo de huertas familiares escolares pero cómo lo ves vos en tu mirada más macro bueno yo creo que ese es un temazo yo creo que nosotros lamentablemente estamos atravesando por el marco de esta crisis que nos atraviesa transversalmente todos los aspectos socioculturales económicos financieros y sanitarios en especial nadie puede ya negar que esta crisis sanitaria es producto del modelo productivo en crisis y en medio de esa crisis entonces ubicamos el tema de la alimentación que la atraviesa en su totalidad y por qué digo digo de que y sostengo desde hace un tiempo que estamos violando el derecho a la alimentación por varios problemas primero el precio de los alimentos y el control de la especulación y la inflación que no se resuelven con una política de precios máximos o de precios cuidados eso es totalmente insuficiente esto es producto de una concentración monopólica y transnacionalizada de todo el sistema alimentario de nuestro país y entonces por supuesto eso influye en el tema precios y si hablamos de precios hablamos de acceso económico y si hablamos de acceso económico para todos decimos en primer lugar para los sectores vulnerables y estamos fallando otro de los problemas críticos que ha significado hoy la visibilización del tema por la acción magnífica de la UTT que hizo en esta semana el verdurazo y el acampe en el congreso pidiendo el acceso a la tierra y elaborando el proyecto de ley que junto con el senador Durañona en la provincia de Buenos Aires está en debate en el senado de la provincia es el problema precisamente el acceso a la tierra nosotros nacimos como nación en 1810 pero sin destrabarnos del régimen feudal de la época que se mantiene hasta hoy porque decir que hoy en 2021 seguimos con los latifundios es mucho decir tenemos una concentración que además la característica del modelo productivo hegemónico en este momento es precisamente el acaparamiento de tierra en el mundo es el caso de Brasil está por más de 4 millones de tierras extranjerizadas han venido por América Latina de la misma manera que ya han sangrado y saqueado el África y nosotros no nos estamos lejos no nos olvidemos que solamente un dueño acá como Benetton tiene un millón de hectáreas que no sabemos qué hace ni qué produce cuando necesitamos multiplicar por cientos de miles casi diría por millones en un país tan desértico como el nuestro y tan extenso de chacras de quintas de huertas para producir alimentos para resolver en primer término nuestro mercado interno y no mirar hacia la exportación como es el modelo hegemónico actual fundamentalmente entonces qué es lo que producimos producimos comodicos producimos alimentos este es el gran debate el desarrollo del país no se hace sobre la base de la producción de comodicos este latiguillo de que producimos para 400 millones no es cierto producimos comodicos y disputamos tenemos una disputa en realidad entre los animales y su estómago el estómago de los automóviles y nosotros entonces la producción va para alimentar animales para alimentar automóviles y finalmente para nosotros y en esa disputa qué sucede aquello que produzca más rentabilidad el mercado elegirá qué va a producir y si en determinado momento los commodities hacen de que suba el precio internacional del biodiesel por ejemplo dejaremos de producir alimentos esto hace esta contradicción ser productor de alimentos y tener una situación de emergencia alimentaria bolsones de pobreza en 40% algo más que bolsones un 40% de población es decir 4 de cada 10 argentinos está en la pobreza 7 de cada 10 niños en la misma situación estas son las contradicciones entonces no podemos hablar de soberanía alimentaria con esta situación y a eso agregamos la violación también de la ley de información no sabemos lo que comemos saludamos la aprobación de la ley de etiquetado frontal claro que sí pero esa es una parte no es el todo porque lo que no hacemos es avanzar en cambiar el modelo productivo y eso significa paren de fumigar eso significa dejar de producir en extensión de producir en monocultivo de producir con veneno esto significa ubicarse en el marco de la agroecología sin ese proceso de transición no vamos a tener soberanía alimentaria y como si esto fuera poco tenemos otro problema estructural y es el problema del abastecimiento el abastecimiento en nuestro país se hace todo por vía terrestre y este no es un pequeño paisito que vas de Santiago del Estero a Tucumán como si fueras de París a Francia de París digo de París a Berlín no es lo mismo no es lo mismo entonces cuando mandamos la fruta de Mendoza a Buenos Aires o de o de Tucumán a la Patagonia lo hacemos todo por vía terrestre porque no tenemos hemos perdido los neoliberalismos se llevó puesto los puertos los barcos no ha extendido los perrocarriles ninguno de los políticos estaba en plena campaña electoral habla de esto con lo cual cuando los tomates llegan a la mitad y hubo que tirarlos en el camino en materia de alimento fresco todo viene por camiones todo viene por tierra no solamente tenemos un gran consumo de energía fósil sino que contaminamos el ambiente estos son los problemas muy medulares digamos que nosotros tenemos y que impiden que desarrollemos la soberanía alimentaria es decir nacimos desde la siembra hasta el plato final el plato final el producto final esa milanesa con puré esta contaminación entonces estos son los debates que tenemos estos son los debates que tenemos que en en estas acciones en estas acciones movilizaciones solidarias abordar y presionar sobre nuestros legisladores que son nuestros representantes para que aborden esta temática no es sencilla hay que meter el dedo en el hueso de los concentradores y fijadores de precios estos son estos días están en la tapa todos los diarios son tres o cuatro no son más son tres o cuatro molinos arco kraft mezclés son ellos y entonces vos tenés agarrás molinos y tienes ciento y pico de marcas hierbas fideos harinas qué es lo que no tienen o si no tenés el caso del azúcar ahí está Ledesma y Blackier definen cuánto pagar el azúcar y cuánto producir y entonces ahora objetan el artículo sexto cuando habla el tenor de los azúcares en la ley de etiquetado porque dicen que va a ser la quiebra y la falta de la desocupación de la industria del azúcar nada de esto ha pasado ni en Chile ni en México ni en Uruguay donde está vigente la ley no ha habido desocupación ni nada por el estilo y además los azucareros tienen no tienen ni siquiera que transformarse porque producen alcohol y producen papel así que lo que no producen por un lado lo producen por el otro pérdidas no hay es lo que pasa por el otro además quizás quizás ganamos en salud si producimos menos azúcar exactamente exactamente nosotros y la industria tiene que aprender que quien regula el mercado es el Estado y que ellos tienen que adecuarse a las leyes y el control que destina el Estado entonces nosotros tenemos una línea divisoria nosotros luchamos por la vida y la salud ellos por los negocios y naturalmente la gente tiene que darse cuenta de esto y elegir hacia donde se inclina en uno u otro sentido esta es la real situación de nuestra situación y además vinculada también a la soberanía energética eso tiene mucho que ver mucho que ver porque donde se ha visto que los alimentos produzcan combustible el azúcar transformado en alconastas bueno ahí tienen entonces acá está la disputa necesitamos azúcar necesitamos alconastas ya necesitamos entonces este es el debate y de esto nos ocupamos todos los que trabajamos cada mes somos más los que trabajamos en el tema de la alimentación soberana justa segura y soberana así estamos ay perdón si así estamos y te pregunto esto esto que estás planteando que si bien para el consumidor pasa por la educación al consumidor también y del gobierno que no hay lo que nos enseña la realidad es que no hay un solo spot publicitario en defensa de la salud y la alimentación soberana nada nadie te dice consuma agua la bebida de los pueblos fuertes nadie te dice eso y agua corriente que es de buena calidad no te lo dicen pero si sale la propaganda en especial esa publicidad engañosa dirigida a los niños para tratarlos como consumidores y no como ciudadanos de plenos derechos en esto se trata y te quería preguntar si con los consumidores hablamos de educación y por otro lado esto que vos decís de que el estado tiene que decidir esto que decías recién si producimos alcohol o azúcar entonces el ciudadano común el ciudadano común donde se encuentra en esta situación en este tironeo digamos que por allí no puede no no llega a las decisiones de los políticos pero está viendo porque de a poco se va viendo cambios en la gente de decidir un cambio de alimentación ¿no? hay cambios hay en los últimos tiempos estamos viendo hay mayor bueno también es cierto hay mayor oferta pero también hay mayor demanda demanda de una alimentación más sana de una alimentación sin veneno cada vez estamos demandando más pero al mismo tiempo se va abriendo el camino de la producción agroecológica y ya hay experiencias muy ricas y muy interesantes al respecto los de la UTT son el ejemplo es cierto antes de hacerte otra pregunta quisiera saber si hay alguien que está deseando preguntarle algo a Miriam dije hace un rato que dejábamos abierto el chat y a ver déjenme leer un poquito también pueden levantar la mano si prefieren voy a reviar la mano yo bien bien adelante bueno un gusto estar con ustedes yo soy Vico Octave Valsec de Universidad Federal de San Carlos en Brasil y tenemos una charla por la tarde por la movilidad eléctrica con hidrógeno verde a partir de la caña de azúcar además que un gusto conocer Miriam Gorban es un mito para nosotros pero que un placer de hidrógeno tenemos una alianza estratégica hace muchos años amigos bueno bueno una básicamente dos dos asuntos un con Mónica y otro una complementación para para Miriam con Mónica me gustaría saber que después puede responder inclusive por correo o por chat se tiene algún resultado de otros hongos que hay cultivado en términos de proteína ¿por qué? porque yo estoy en el sector sucro energético desde 1980 y afortunadamente en Brasil tenemos la opción de producir además de alimento como azúcar que es el alimento calórico más barato más de producir así como también etanol que se mezcla en nafta y también se mueven los altos con etanol puro además estamos en otro patamar que estamos desarrollando técnicas para sacar el hidrógeno de la caña de azúcar a través de la reformación de hidrógeno de los alcoholes que es posible hacer a partir de la caña no solamente etanol más otros también y también de la biodigestión de vinaza y tachaza del proceso de producción de azúcar así el sector sucro no no está focado apenas y tan solamente en la producción de alimento y también de combustible tenemos una área que está desarrollando con mucha velocidad que es la área de bioproductos de alto valor agregado como por ejemplo un sal que todos todos nosotros utilizamos en la industria de alimentos procesados que es glutamato monosódico que es un proveniente de la producción de ácido glutámico cultivado en un jugo de caña que se transforma en glutamato que se intensifica los sabores naturales de los alimentos o sea un aditivo alimentar natural proveniente del metabólito de bacteria cultivada en jugo de caña así como los otros como el fungo que estamos desarrollando cultivo de hongos para alimentación de ganadería lechera o de carne con la transformación de bagazo de la caña en proteína o sea estamos utilizando el bagazo de caña como medio de cultivo para producción de alimentos nutracéuticos o sea tenemos una nueva vertente una nueva opción de la utilización de la caña de azúcar no solamente para producir alimento y tampoco energía como etanol etanol para nosotros es como si estivesse quemando óleo crudo hay una un mercado muy grande por alcohol química y todos los derivados que es posible desarrollar con una molécula de etanol como por ejemplo el sacar hidrógeno para generación de electricidad y la parte de alimentación cuando se cultiva caña que es posible en la reforma de canaverales hay la adición de una leguminosa para fixar nitrógeno en suelo así toda la área de caña también produce granos y también con la levadura que hace el proceso de etanol que es una proteína pura es sacado del sistema secada y administrada junto con bagazo pre hidrolizado en la ración de ganadería y de confinamiento o sea el sector produce azúcar granos y carne además de energía eléctrica energía para movilidad como combustible líquido y también una serie de bioprodutos así como dice doctora Miriam que hay una necesidad de intervención gubernamental de regulación del sector en algunos casos yo creo que la propia iniciativa privada se regula automáticamente en términos de oferta y demanda de productos afortunadamente Brasil tiene una serie una gran área para producir caña para sustentar la producción de alimentos y también la producción de combustible no solamente para consumo propio sino también para exportación así disculpe la intervención pero que es muy importante decir porque todos tienen como la cultura de caña acá en Brasil lo mismo que se ocurre con la la cultura la cultura de soya en Argentina o sea es una monocultura no 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 es hay una gran posibilidad de utilización de estos productos como la soya que se destina para alimentación o para combustible hay que decidir pero que Argentina tiene posibilidad de cultivar soya para los dos fines muchas gracias por la participación y espero contar con usted en el periodo de la tarde un gusto doctora Miriam un placer enorme igualmente igualmente yo quisiera continuar algo de lo que vos acabas de señalar sobre todo en primer lugar el tema de los alimentos ultraprocesados que son los altamente industrializados para que permanezcan más tiempo en la góndola hacemos uso de los conservantes y para eso usamos azúcar y sal azúcar y sal entonces acá viene el otro problema que se agrava porque entonces ponemos nutrientes críticos por eso los alimentos ultraprocesados nosotros señalamos ha habido un aumento de consumo en los últimos años en las últimas décadas en toda América y esto hay que limitarlo ¿por qué? porque son excesivos en nutrientes críticos como el azúcar como la sal como las grasas entonces esto es lo que tenemos que considerar y al mismo tiempo tenemos la posibilidad de tener hidrulcorantes a partir de la sacarosa claro el uso de la soja además en su utilización como combustible como alimento ganado hace a que se cultive en extensivo en monocultivo pero eso significa extender la frontera agrícola y significa liquidar los bosques y liquidar los montes con lo cual estamos influenciando digamos alterando el problema climático que es el otro problema que nos aflige y que es el problema actual y el problema actual se agrava y la situación climática se agrava precisamente por la pérdida de los bosques ustedes en especial que están liquidándonos en la Amazonas y nosotros con todo nuestro chaco entonces esta es la vinculación que tenemos que hacer y que tenemos que considerar los bosques los árboles nos salvan al planeta son los que nos dan la humedad son los que nos protege liquidarlos es realmente un verdadero genocidio también para la naturaleza bueno Miriam si bien algo dijiste acá tenemos una pregunta que dice cuál es su opinión en la ley de etiquetado que se acaba de aprobar como estamos contentos todos porque la ley es mucho más que una ley de etiquetado en cuanto al cumplimiento de la ley de información pública es una ley de apoyo a la alimentación soberana porque habla de los entornos escolares porque habla de la regulación por parte del Estado la publicación de la publicidad engañosa que justamente lo que estamos señalando como problemas que nos traban entonces y de apoyo y restricto a la alimentación adecuada por eso es tan importante esta ley por eso creemos que no se debe demorar su reglamentación y porque esperamos que su aplicación sea a corto plazo pese al pataleo de la industria que ya lo está haciendo ya está objetando como dije la industria azucarera ya está poniendo trabas entonces en esto hay que tener mucha firmeza para impedir que esto impida su reglamentación o demore su aplicación concreta bueno te agradecemos muchísimo Miriam a sus órdenes cuando ustedes gusten muchísimas gracias te invitamos a quedarte cinco minutitos que vamos a dar lugar a preguntas pero para todos los disertantes que estuvieron antes así que aviso yo tengo que pasar a un zoom a las once y media ah bueno bueno cinco minutitos son nada más quedamos para preguntas pero para todos los expositores que nos acompañaron en este bloque yo estoy escuchando gracias Miriam perdón Marisa puedo antes que se vaya Miriam hacerle primero un agradecimiento enorme como siempre desde la facultad en que hayas accedido a estar en esta charla pero te quería preguntar qué expectativas o qué experiencia pensás que va a haber realmente en la población en los consumidores respecto a la ley de etiquetado frontal es decir cómo nos ves cómo nos ves a los argentinos en la utilización de esa ley bueno yo creo que lo primero que hay que hacer es difundirla y hacerla conocer un poco más hasta ahora sabemos ley de etiquetado frontal el ciudadano común no sabe lo que es el etiquetado frontal entonces necesitamos difusión y para eso necesitamos el auxilio de los medios puestos a disposición para que esto se difunda se conozca y yo creo que en la medida en que tomemos conciencia y lo conozcamos sus verdaderos alcances nos vamos a empoderar en su aplicación y vamos a exigir su reglamentación inmediata muy bien ojalá así sea buena tarea con las cátedras a difundir un poco más los conceptos de una alimentación soberana y en ese sentido es que también consideramos que eso ha sido el factor que ha influido en este aumento de la demanda de alimentos sanos y seguros iba a decir iba a agregar buena tarea para la facultad de ciencia y tecnología de los alimentos Mónica seguro seguro nos toca nos toca bien de cerca mucho trabajo para hacer mucho para desarrollar y seguir investigando como el caso de los hongos que fue muy interesante el aporte bueno pregunto ahorrenme buscar en el chat si alguien quiere hacer una pregunta desmuteese por favor y acá estamos creo que Fernando Glenza tuvo que retirarse junto a anuncios creo pero bueno están 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 hasta las once y media estamos genial así que bueno preguntas para todos abiertos perdón yo aprovecho cinco minutitos más que abrí el micrófono ahora que los veo porque no los veía a Leda y a Glenza para decirles que la verdad que su charla también fue inspiradora después que terminó esa charla empezamos unos mensajes con la vicerectora de la universidad que estaba acá que se tuvo que retirar diciendo bueno tenemos que crear nuestra cátedra de soberanía alimentaria en nuestra facultad eso tenemos que hacer así que bueno es la red de cátedra latinoamericana así hacemos hacemos con la cátedra latinoamericana claro que sí claro sí 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 muchas gracias también Leda y Glenza por la charla bien estamos no sé si entró alguna pregunta ay yo no la puedo leer hay unos aportes de Héctor muy interesantes sí sí no sé si quiere intervenir porque la verdad que es muy interesante lo que dice Héctor sobre soberanía sí Héctor Chacharini si estás por ahí y querés comentar es larguito tu comentario así que te invito a que lo hagas hola buen día mira no yo solamente hice solamente hice un comentario acerca de lo que creo que debería ser digamos el aporte balanceado entre entre el o el balance básicamente entre lo que es el ejercer el derecho de la soberanía y tener una responsabilidad acerca de cómo llevar adelante cada uno tenemos su parte como para que haya recursos para llevar adelante esa soberanía entonces por eso planteaba que digamos cada uno tiene que hacer su aporte y eso implica de alguna manera digamos también crear riqueza en el país porque en definitiva la soberanía la puede regular el Estado si el Estado tiene recursos y si los recursos no están entonces en definitiva no qué sé yo podremos repartir poco o seremos soberanos de algo chiquito entonces el punto es ese básicamente yo creo que hay no solamente que demandarle al Estado que haga cosas sino que uno tiene que hacer cosas por el Estado también llegamos a la soberanía alimentaria si todos podemos nosotros digamos hacernos cargo de la parte que nos toca es decir vamos a producir lo que consumimos por lo menos y vamos a dejar algo para otros para que el que tenga un poco menos que pueda recibir el rol del Estado tiene que ser balancear un poco pero no resolver todos los problemas a mí me parece que los problemas los resuelve la gente las pymes y en definitiva bueno el esfuerzo colectivo inclusive las multinacionales haciendo su parte porque la riqueza tiene que venir de algún lado entonces todo tiene que estar balanceado pero creo que el rol principal lo tienen las empresas privadas y después el Estado como regulador pero solamente un comentario mío nada más gracias gracias Héctor no sé si quieren agregar algo yo les doy dos minutos a Miriam dos minutos a Leda y Fernando si quieren agregar algo porque estaríamos cerrando este bloque así que les dejo el micrófono abierto lo necesario además si me ha precedido Fernando y Leda está todo dicho desde nosotros me interesaría hacer este comentario ¿cómo? que me interesaría hacer un comentario acá respecto de lo que estoy escuchando que son las charlas muy interesantes creo que gran parte de la de la soberanía alimentaria también pasa por esto es un conjunto de cosas como ya se ha dicho transportes este producción pero también es cierto no vamos a leer nunca que también hay tiene que haber un plan estratégico para para trabajar en ese tema por ejemplo yo vivo acá en Pico Tuncao en Santa Cruz y los alimentos que vienen fundamentalmente frutas y verduras vienen de la zona norte norte desde Salta Mendoza entonces la zona productiva vienen los alimentos hasta acá y acá en la zona no hay producción de alimentos tampoco veo que haya una motivación para producirlo a pesar de que justamente el alimento llega no es lo mismo comer acá por ejemplo un tomate que comerlo en la zona de Mendoza o Salta ya que para que llegue hasta aquí maduro tiene que ser cortado muy verde o sea no existe un incentivo para que acá en la zona se cultive aparte que tampoco por ejemplo faltan recursos fundamentalmente agua pero bueno yo creo que no hay ese incentivo eso quería decir nada más bueno quizás eso es un trabajo también cuando hay una iniciativa desde los propios interesados se puede lograr que aparezca ese incentivo me parece de mi visión de algunos trabajos que hemos hecho creo que también se puede fomentar el interés desde la iniciativa de pequeños interesados podemos lograr un eco en la sociedad ya cerrando los veo a Leda y Fernando con el micrófono abierto así que si quieren agregar algo les dejo dos minutos bueno muchas gracias agradecer esta oportunidad para compartir algunas nociones de soberanía alimentaria les he compartido un resumen de la exposición donde tiene algunas precisiones sobre justamente los aportes que el actual modelo productivo alimentario los aportes que hace al incremento de los gases de efecto invernadero y por consiguiente el cambio climático o sea debemos decir a modo de síntesis que el actual modelo agroalimentario es responsable de por lo menos el 50% de los gases de efecto invernadero o sea no estamos haciendo las cosas bien el ganado en confinamiento en feedlot produce mucho más metano que producido de otra manera los monocultivos tienen también un desbalance energético muy grande la fertilización química proveniente de combustibles fósiles tenemos un gran problema los desechos los desechos y los basurales producen también metano o sea acá la solución es volver a una producción sustentable como en algún momento tuvimos de las chacras diversas de las chacras mixtas en el valle ustedes lo conocen muy bien la producción de manzanas de otra época entonces no es volver al pasado es unir los conocimientos actuales pero también con los conocimientos y los saberes de nuestros ancestros y para eso tenemos la agroecología y la agroecología extensiva o sea la agricultura familiar y la agroecología pueden enfriar el planeta sí además recordar que este modelo productivo utiliza agrotóxicos los cuales son muy perjudiciales para la salud eso se está viendo lamentablemente en nuestro país son absolutamente preocupantes por la contaminación y el envenenamiento de personas y particularmente los niños sobre todo prestar atención al informe que ha dado la sociedad argentina de pediatría respecto a los problemas enormes que trae a la salud de las personas particularmente los niños esto no podemos dejarlo pasar bienvenido a las compañeras que están pensando estructurar una nueva cátedra de soberanía alimentaria bienvenidas y las esperamos muchísimas gracias y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado a traer estos temas y a ponerlos en agenda muchísimas gracias estamos cerrando el bloque de alimentos gracias a ustedes así que no más que tengo un gracias enorme en el corazón a todos ustedes y la participación también de los asistentes gracias y vamos a pasar al siguiente bloque que es el de extensión universitaria así que le voy a pasar la palabra a la señora Marilena Segón que es nuestra secretaria de extensión de la facultad de ciencia y tecnología de los alimentos bienvenida Marilena buenos días buenos días Marisa muchas gracias buenos días a todos a todos los presentes en esta virtualidad y muchísimas gracias también reiteradas las gracias que recién expresó Marisa en nombre de la facultad en nombre de toda la comunidad académica bueno vamos a empezar este bloque de fortalecimiento de la extensión universitaria y para ellos tenemos a dos disertantes nuestro secretario de universidad el magister Gustavo Ferreira que en breve vamos a darle la palabra le vamos a pedir que active su cámara y luego de del magister muy bien buenos días Gustavo luego nuestro secretario de extensión hará lo propio el doctor Eduardo Guillermo secretario de extensión de la universidad tecnológica nacional de la ciudad de Bahía Blanca bueno vamos les voy a contar un poco que nuestro secretario de extensión es el licenciado en antropología su título se recibió en la facultad de humanidades y artes de la universidad nacional de rosario en 1994 obtuvo su magister en antropología social interó el programa de posgrado en antropología social en la facultad de humanidades y ciencias sociales de la universidad nacional de misiones hasta el año 2002 es consultor en estudios de impacto ambiental según una resolución del registro nacional dependiente del ministerio de salud y ambiente de la secretaría de ambiente y desarrollo sustentable de la nación y actualmente es nuestro secretario de extensión secretario de extensión de la universidad nacional del comagua hoy su ponencia se llama naturaleza y cultura relaciones complejas y confusión terminológica bienvenido Gustavo te voy a pedir que actives tu micrófono para dar inicio a tu ponencia y contame si vas a necesitar que te compartir pantalla que la habilito ya hola que tal hola Marielena hola hola Mónica hola a todas y todos los colegas compañeros de de la facultad de ciencia y tecnología de los alimentos a todas y todos los colegas compañeras y compañeros de la universidad nacional de comagua muchísimas gracias por esta por esta voluntad y esta lucidez en posicionar un tema fundamental para nuestra región y que tiene diferentes puntos de abordaje y también diversidad en puntos de anclaje las cuestiones vinculadas con las energías las sustentabilidades los alimentos las formas variadas de producirlo las formas variadas de consumirlos las escalas y su relación con el entorno sin duda forman parte de una discusión interminable que tiene nuestra especie con el planeta esa discusión ha pasado por por términos en donde se aquietó se acalló por por falta de necesidad de hacer la extentoria porque hay una práctica armoniosa entre nuestra necesidad de subsistencia como especie y las necesidades de los ambientes y las necesidades adaptativas estaban de acuerdo a ciertos esquemas tal vez rígidos de sustentabilidad en las denominadas sociedades primitivas y fue y tiene puntos de inflexión a partir de la de la revolución industrial de la segunda etapa de la revolución industrial hasta nuestros días en que realmente las revoluciones han sido muchas de orden político de orden económico de orden socio-cultural y y también de orden tecnológico y nuestra última conocida revolución del conocimiento cierto así hay para citar un poco el ciclo de las revoluciones que mencionaba en algún momento Kun ese es también una forma de abordaje de reflexión a mí me gustaría decir que nuestra universidad tiene o sea una agenda que que contempla este tema en variadas en varias unidades académicas que las tiene también en investigadores en en cátedras en grupos de en grupos de extensión que los abordan pero que sustancialmente es la universidad comprometida con la región la que tiene que ir siendo consecuente con ese diálogo permanente con en que los conocimientos son puestos a prueba en que las prácticas son puestas en evaluación en seguimiento en en búsqueda de trazabilidad en en niveles de de eficiencia de eficacia en en impactos o en resultados para ello voy a compartir algunas cuestiones que no necesariamente tienen que ver con con el el tema central de la cosa en un principio porque también como es es una discusión que se da en varios en varios escenarios cabe señalar que desde mi punto de vista además he tomado como por tal vez una deformación profesional algunas cuestiones que tienen que ver con los discursos y las prácticas en torno a esto que se ha denominado recientemente el antropoceno nosotros estamos por lo menos convencidos en nuestra época que el holoceno ha dado lugar al antropoceno como una nueva era un nuevo ciclo vital del planeta que se mide por 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 factores que son objetivos o por lo menos para la mayoría de la comunidad científica uno de los cuales es la crisis climática otro es el por supuesto el aumento poblacional Mónica mencionaba que la ONU ha proyectado para un par de años adelante 9100 millones de habitantes en nuestro planeta nosotros hoy debemos ser alrededor de 7500 millones y hemos duplicado prácticamente la base poblacional de hace 30 años y que también tiene una una variable que es respecto de las energías de la producción de alimentos que ha sido naturalmente increyendo acorde a las a los intereses y a las necesidades de la población pero también a las a las matrices productivas y a la forma en que se producen las energías y a la forma en que se generan capitales y en que se generan operaciones y se generan formas de almacenamiento de distribución de comercialización de la energía y la forma en que los organismos reguladores se han dado para actuar sobre eso ahora en materia discursiva este antropoceno diría como para para arrancar perdón un segundo que no nuestra 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 narrativa respecto de los de los impactos de la actual de este antropoceno prácticamente recientemente estrenado digamos desde el punto de vista de la difusión de la categoría y de los impactos multidimensionales que él trae debiéramos tal vez encontrarla en los textos considerados sagrados en que el antropocentrismo dejó de ser pasó a tener lugar en una agenda que luego se vería por supuesto profundizada allí eso es una es un versículo de Génesis y los bendijo Dios y les dijo sed fecundos multiplicados llenad la tierra raso juzgalda ejercer dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra es allí una una relación absolutamente diferente de la que tienen otras culturas aquí estamos hablando de de la consolidación de Occidente como una forma no como un espacio geográfico sino también como una una matriz de representaciones respecto de sí mismo y una matriz de de profundos profundidades sentidos de allí la la cuestión de la relación entre naturaleza y cultura pasa a ser una relación diferente a la que está planteada por otras civilizaciones occidentales a lo largo del planeta también y me parece que es una es algo que resulta remarcable desde el punto de vista de cuando decimos por qué tenemos una relación tan tan conflictiva tan problemática con el medio por qué tenemos una mentalidad extractivista además de actividades que son extractivas por qué pensamos que que las cosas se dan así en primer lugar hay una una tradición judio-cristiana en que realmente pone más allá de todos los vaivenes de la historia al hombre como centro de la creación al hombre como la creación de Dios y a la naturaleza a su servicio y aparece una primera fase de esta relación conflictiva la en la ciencia me parece que el el lugar más claro en donde esto se pone de manifiesto y está junto con una revolución tecnológica es la segunda fase de la revolución industrial junto con la expansión territorial de los imperios junto con las con las los esquemas coloniales de los imperios junto con la revolución de los transportes junto con el la explosión del conocimiento biológico con la aplicación con la tecnología de gran escala junto con la urbanización que es un fenómeno también importantísimo aparece también junto con el concepto de adaptación selección natural supremacía del más apto y otras cuestiones que venían como lo más conocido o lo más vulgarizado lo más difundido de la obra de Darwin también aparecen conceptos que vienen de la propia antropología cultural incluyendo el primer concepto avalado por la academia de la de cultura como el todo complejo que incluye conocimientos creencias arte moral derechos costumbres y cualquier otro hábito de capacidades adquiridos por el hombre ahora en el en el programa de este evolucionismo que quiere ser quiere ser académico y que quiere ser ciencia desde la desde el estudio de lo social y del estudio de las sociedades primitivas quedan todavía las nociones que ya había instaurado el positivismo la noción de progreso viene de de se reafirman además del positivismo en esta en esta corriente de la antropología cultural por cuanto la antropología cultural se propone hacer él la historia del progreso desde el salvajismo a la civilización qué significa la historia del progreso del salvajismo a la civilización ni más ni menos por lo menos desde esta perspectiva en a medida que el hombre evoluciona en la escala del progreso se aleja de lo natural e instaula lo civilizado y la cúspide de los civilizados son las ciudades son las ciudades y la civilización se mide por arte de subsistencia por desarrollo tecnológico por la inclusión de ciertas organizaciones sociales mencionaban el matrimonio homologámico por ejemplo o la aparición del estado y también otros de orden simbólico cuáles son la utilización de la fonética y del alfabeto nosotros decimos todo esto como como llega hasta nuestros días cuando realmente en nuestras pampas a partir del siglo XIX toda la conformación del estado nacional las políticas que se dieron durante todo el siglo XX han coincidido básicamente con cuestiones en que la naturaleza ha estado subordinada al avance del progreso y de la civilización como un programa político y eso ha incluido también la emergencia de élite sobre una división internacional de un trabajo fuerte la que incluía por supuesto el concepto del granero del mundo la que incluía la Argentina blanca la Argentina de los inmigrantes la de los pueblos trasplantados que menciona Darcy Ribeiro en su obra América y las civilizaciones la Argentina y la América subordinada a esa división internacional del trabajo y que también tiene consecuencias en la matriz de representaciones respecto de la relación naturaleza y cultura ahora esta relación es una relación tan dual por supuesto que no hay resignificaciones de estos de estos contextos hay hechos naturales que devienen en culturales y hay hechos culturales que devienen en naturales y tenemos antes de pasar a esta segunda parte algunas cuestiones que son muy claras nosotros en nuestro valle nuestros valles del río negro y los valles de Neuquén son asimilados como sinónimo de naturaleza y en el sentido común todavía cuando se habla respecto de la conflictividad con las industrias se habla del alto valle de río negro como lo natural y nos están devastando la naturaleza las actividades petroleras nada más ligado a la difusión del modelo evolucionista que la creación del valle de río negro y del valle inferior del río neupero nada tiene tanto impacto de la gestión antrópica como los los diferentes cursos del curso superior hasta el inferior del río negro el valle del río negro está siendo intervenido desde la segunda década del siglo XIX y el sistema de irrigación es un sistema artificial de río como todo el mundo sabe y todo lo que rodea a la agricultura y al cultivo de frutihortícolas es desde el punto de vista literal antinatural o sea es antinatural desde la plantación hasta las tareas que se denominan justamente culturales nuevamente hay un término fuerte y también dentro de las tareas culturales lo más normal y común que nosotros asimilamos durante décadas es que la aplicación de plaguicidas a nuestras plantaciones le denominamos curas entonces el otro elemento que aparece naturalizado que aparece como producto de la naturaleza es la incorporación del ganado ovino y del ganado caprino y de los diferentes ganados a nuestras pampas son todos incluyen especies exóticas que han sido naturalizadas aún por la población originaria por los pequeños crianceros y por supuesto por los grandes empresarios de agrícolas que han a lo largo del tiempo han generado estos latifundios de los que menciona hace un rato me parece que esa cuestión de confusión terminológica hace que muchas veces las discusiones sobre el fondo de los temas no se dé en los términos precisos ni se dé teniendo en cuenta que hoy la naturaleza por así decirlo demanda mucho más de la cultura y de cambios culturales más que de respeto a la naturaleza y que son los propios cambios de desaceleración o aceleración de la tecnología y de la aplicación o para seguir siendo parte del agujero negro que estamos haciendo o para frenar esa y generar un movimiento contrario a esa a esa dinámica forman parte más del ámbito de lo cultural de lo tecnológico de la decisión política de la especie humana que es la más difundida de todas las especies en el planeta que de factores solo de respeto a la naturaleza solo de respeto a la naturaleza con todo respeto con quienes piensan así ¿qué tenemos? desde nuestro punto de vista desde el punto de vista a partir del 2020 hay un cambio absoluto en quiebre absoluto en las en las relaciones en las relaciones entre los seres humanos entre los seres humanos agrupados en bloques en bloques de naciones naciones regiones y el planeta no es ya la naturaleza o sea se habla ya en términos firmes ¿no? de cambio climático se habla de crisis climática se habla de crisis alimentaria y de crisis energética y además sobre esa sobre esos hiatos sobre esos elementos que tensionan de manera permanente y que han sido denunciados por lo menos desde la década del 60 en diferentes foros la creación de las secretarías de ambiente en la Argentina viene del 73 las primeras trabajos respecto del ecologismo son de la década del 50 del siglo pasado pero nunca con tanta intensidad vimos la inminencia de la amenaza de desaparecer lo vimos en términos en términos sistémicos lo vimos por el colapso del sistema económico lo vimos por el colapso del sistema sanitario y lo vimos también porque detrás de todo eso posiblemente había una ruptura muy fuerte entre lo cultural y lo natural ahora transformado en ambiente el concepto de ambiente me parece que alude a cuestiones que van más allá de una oposición sino que habla de una integralidad más cercana a como lo expresaba en su momento del tipo de definiciones que dio en su momento James Lovelock con la hipótesis Gaia la hipótesis Gaia lo digo también así sería el opuesto a esta oposición naturaleza y cultura porque en esa posición la la tierra es un es un organismo vivo y los seres humanos somos somos una especie más funcionales al funcionamiento de Gaia allí se dicen cosas muy interesantes respecto de la y polémicas también respecto del estado de la tierra ese libro es de de principios de los 70 y fue y Lovelock que todavía está vivo en a mediados de de la primera década del siglo XX publicó La venganza de la tierra que es una revisión de ese texto en donde realmente menciona conceptos tan polémicos pero atendibles a la luz del día de que en realidad de nuevamente palabras de desarrollo sostenible de desarrollo sostenible la especie humana tendría que empezar a hablar de retirada sostenible para mantener los valores en que realmente la tierra y el planeta necesitan para la para la subsistencia como planeta y ya no como especie y que esta emergencia me parece que cambia nuestras nuestros modos de vincularnos cambia nuestras formas de educarnos nuestras formas de enseñarnos y también nuestras formas de producción las cuestiones que estaban vinculadas con la caída de los sistemas económicos significa también la caída de los sistemas productivos la caída de los del sistema educativo en una tensión no una caída sino una adaptación forzada que trae de la mano de las aulas vacías estas posibilidades que nos dan las plataformas significa también la posibilidad de acceder o no acceder porque además aquí empezamos a bajar desde estos niveles que son conceptuales a los niveles más prácticos de nuestras funciones primarias empiezan las demandas de nuevas formas comunicacionales en los procesos de enseñanza y aprendizaje nuevas formas de reunirnos para gestionar nuevas formas de reunirnos también para producir las cuestiones comienzan a darse estrategias nuevas como los medidas de bioseguridad los test aparece una sociedad que desde un punto de vista aparece más controlada sobre un eje que es la salud y nuevamente aparece en la cúspide de la como de quienes esperamos la verdad revelada el sistema científico tecnológico dando respuesta a través de la investigación en las vacunas a través de los sistemas inteligentes de detección epidemiológica y también de las herramientas que nos pueden brindar para lograr reemplazos en las comunicaciones esto se da de una manera muy desigual lo que habla de algo que todos conocemos que es las profundas desigualdades en nuestras sociedades en este mundo pequeño en este mundo que es globalizado pero va en contra del balance en la globalización y tenemos porque sabemos que existen niños que han abandonado las escuelas y estudiantes que han abandonado las escuelas por falta de conectividad por falta de por no tener las condiciones mínimas para llevarla adelante que es un gran desafío en la educación obligatoria y por el otro lado tenemos en las universidades una playa de estudiantes que han aprovechado esta esta experiencia traumática también para poder continuar sus carreras porque en la universidad pública se ha continuado trabajando y se ha continuado trabajando y mucho y se ha verificado la posibilidad de que las universidades pasen a ser bimodales y que muchos de los contenidos puedan establecerse de manera remota y que es posible también apuntar a uno de los de los aspectos que son democratizantes y que trae esta nueva era que es la posibilidad de que esta nueva territorialidad en que un estudiante puede estar en Jacobasi o en Chosmalal estudiando una carrera ¿cómo? Cinco minutitos Gustavo te quedan gracias bueno gracias bueno lo que creemos es para redondear nosotros venimos trabajando además de en la universidad en la cuestión de alimentos con por supuesto desde el año pasado con una campaña que hicimos con el banco de alimentos que tiene que ver con la distribución y la contención a través de los alimentos esta es parte de las imágenes de esa campaña creemos que porque tenemos una agenda al respecto que hay una necesidad de balance entre los recursos biológicos ambientales y la industrialización de bienes y servicios considerando siempre una relación que es permanente entre sociedad de economía y ambiente creemos en eso y lo llevamos a la práctica a través de desde 2016 del sostenimiento de los imposios de bioeconomía de los imposios patagónicos de bioeconomía creemos en la vinculación entre la ciencia y la técnica los gobiernos y la sociedad creemos en incrementar el valor agregado de los productos naturales y de los productos renovables creemos en la agenda de proyectos estratégicos integrados también creemos en la necesidad de valorizar más allá de que es una fuente de energía y es una fuente importante para la producción y la vida el agua en términos ya vinculando los sectores de la ciencia y técnica las empresas y la sociedad pero también creemos en la necesidad de consolidar una base de información regional que dé cuenta no solamente de los cursos principales de los ríos sino que dé cuenta de las aguas superficiales que existen y que requieren de estudios en especial en las zonas de mayor expulsión poblacional y creemos en que esto debe ser realizado por los gobiernos las empresas y las sociedades creemos en establecer líneas de gestión de mediano plazo y en realizar el seguimiento interdisciplinario y multidisciplinario del recurso o del bien común agua para que realmente esté presente y que sea trazable y que sea acorde a las necesidades de cada sociedad y de cada ambiente de cada ambiente respecto de energía y alimentos es lo mismo a mí me parece que hay una necesidad de generar y lo estamos haciendo experiencias interjurisdicionales atendiendo particularidades regionales es el caso de la de la experiencia de Viedma con el INTA y la Universidad de Río Negro es el caso de las experiencias piloto que se dan en la provincia de Neuquén y que se pueden dar a través con proyectos realmente importantes o por lo menos significativos como la de San Patricio del Cheñar la de puesto 15 creemos en que en el Alto Valle de Río Negro tiene que existir una experiencia piloto de alimentos de producción de alimentos de cadena de valor de alimentos y de logística también en la alimentación y que la universidad tiene que estar involucrada y creemos en la contención de la organización para la autogestión de los grupos de la sociedad civil por supuesto que son la base productiva más importante que es el campesinado de nuestro país y del mundo creemos también en que eso se da en un marco de planificación y de territorios inteligentes nosotros no podemos decir nada más que como una nota de color que en la provincia de Río Negro el 50% de la población vive en el departamento general Roca y el 50% de la población de Neuquén vive en el departamento Confluencia creemos que hay lugares como por ejemplo la región sur que requiere de integralidad y de integración territorial y que eso se da con gestión con apoyo y incorporación de conocimiento tecnológico y con la movilización de las sociedades y también en nuestra provincia de Neuquén que es el área de actuación de nuestra universidad ambas provincias así que muchísimas gracias por estos minutos disculpen la dispersión si es que existió creo que hay un hilo de Ariadna que une todos los temas y que no podemos hablar sin sentidos si no tenemos o sea hablar sobre la realidad si no tenemos marcos conceptuales adecuados no podemos operar sobre la realidad si no tenemos voluntad de juntarnos y de una gestión conjunta gracias muchísimas gracias Gustavo gracias a vos vamos a darle la palabra ahora vamos a dejar de compartir aquí así vamos a invitar al doctor Eduardo Guillermo a ver que ya vamos a ver compartir pantalla en un inicio así a ver a ver a ver a ver a ver a ver bueno muy bien el doctor Eduardo Guillermo secretario de la Universidad Tecnológica de Bahía Blanca lideró durante 25 años proyectos de desarrollo territorial jugando un rol activo en la vinculación de la educación superior y el sector científico tecnológico con el sector socioproductivo desde sus distintos cargos de secretario de Cultura y Extensión Universitaria posteriormente de Ciencia y Técnica de la Facultad Regional Bahía Blanca dirigió numerosas iniciativas de transferencia tecnológicas a empresa en forma articulada con varios municipios del sudoeste bonaerense la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Ciencia y Tecnología asimismo generó proyectos sociales con la participación de la UTN y el soporte de las empresas del polo petroquímico de Bahía Blanca como el centro de capacitación y certificación de competencias profesionales fue asesor del centro de gestión de innovación tecnológica de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires entre los años 2003 y 2005 participa desde hace más de 15 años del consejo consultivo de la ley 23.877 y del Fondo Tecnológico Argentino Ministerio de Ciencia Tecnología y Vinculación que actualmente desempeña como Secretario Ejecutivo Bienvenido doctor Eduardo Guillermo hoy su ponencia nos dice sobre la extensión universitaria como herramienta de desarrollo territorial logros alcanzados objetivos pendientes para los sistemas de innovación local Muy buenos días y bienvenido doctor Guillermo Muy buenos días ¿Me escuchan? Sí, perfecto Muy bien Bueno, muy buenos días muchas gracias por esta invitación al cuarto foro patagónico de energías sustentables efectivamente bajo convocado bajo el lema ciencia, industria y sociedad propulsores del desarrollo sustentable hacia la preservación de la vida del planeta quiero agradecer la invitación recibida especialmente a mi querido amigo Hugo Curse con el que hemos compartido durante varios años el desarrollo del Congreso de Energías Sustentables en Bahía Blanca que es a lo que me dedico en términos de ciencia y tecnología es mi desarrollo científico así que muchas gracias por estar aquí bueno un poco como se mencionó recién la característica principal de este tiempo lo marca la pandemia un hecho sorpresivo que nadie podía imaginar que viviríamos con una situación tan compleja y de alcance tan profundo y realmente tan doloroso pero bueno las crisis generan cambios de paradigma y de alguna manera clarifican mejor lo importante en contraposición con lo accesorio o sea hay algo que quedó claro en este tiempo para todos nosotros es que las mejores respuestas a los grandes problemas de la sociedad vienen de la mano de la ciencia y la tecnología en asociación virtuosa con el sector productivo y con políticas públicas que estén al servicio de ese compromiso pasado el primer momento de emergencia centrado básicamente en la salud de la sociedad y la necesidad de la respuesta en términos de política sanitaria a los enfermos desde la infraestructura hospitalaria y a la población sana desde las medidas de prevención y la vacunación bueno ahora se abre una nueva necesidad que es la de paliar los efectos negativos que tuvieron algunas de las medidas que se debieron tomar relacionadas con el aislamiento y que claramente afectó la capacidad productiva la recuperación de la falta de empleo y un stop al menos un stop en las condiciones de desarrollo y cuando uno habla de desarrollo ¿a qué se refiere? bueno alguien dirá que el desarrollo es que la gente tenga mayor poder adquisitivo que la balanza comercial sea más conveniente que tengamos una mejora del empleo y la calidad de vida de la población que haya mayor equidad social y existan mecanismos de movilidad social ascendente que el crecimiento se produzca en un contexto sustentable en fin hay distintas miradas distintas visiones sobre el desarrollo pero todas ellas debieran converger a una agenda local propia que incluya la tecnología el desarrollo de nuevos bienes públicos la educación la salud y la herramienta que claramente se generalizó por efecto del distanciamiento que es claramente la conectividad para el desarrollo local se requieren varias condiciones es un hecho que una buena infraestructura básica permite el aprovechamiento de los recursos endógenos pero claramente hacen más atractiva una zona para la localización de actividades productivas bueno tener buenas rutas buenos caminos energía de calidad un buen medio ambiente medio ambiente sano es una condición absolutamente necesaria para un desarrollo económico local pero decididamente no es suficiente solamente necesaria como bien plantea Francisco Elburquer que en varias publicaciones de la CEPAL las infraestructuras estimulan el desarrollo local pero no lo crean en general estas infraestructuras teniendo en cuenta el costo que implican forman parte de acciones de los gobiernos nacionales o provinciales en el mejor de los casos que ponen en práctica políticas y se implementan estas políticas mediante proyectos de carácter homogéneo para todos para todos igual para todos los territorios igual pero en cualquier mirada sobre el desarrollo local lo que debería primar es la territorialidad la definición de la pertinencia desde el propio territorio esta pertinencia no se puede definir desde espacios nacionales o provinciales porque cada territorio tiene su idiosincrasia su color su olor es decir características que moldean la propia identidad territorial y en ese sentido los municipios tienen el conocimiento y habitualmente las competencias para el ordenamiento del territorio para la oferta de suelo industrial la determinación de normas urbanísticas ambientales el desarrollo de polígonos industriales parques la educación salud deporte que implican claramente inversiones importantes en términos de capital socio de capital social fijo junto con con esta importancia de las infraestructuras básicas que son de carácter tangible es igualmente importante considerar o quizás más importante la infraestructura de carácter intangible es decir la existencia de bases de información estratégica servicios de apoyo a la producción agencias de empleo agencias de desarrollo etcétera muchas veces los condicionamientos del desarrollo están relacionados con la disponibilidad de recursos humanos calificados la calidad de los servicios de transporte la existencia de bolsas de trabajo las condiciones de contaminación ambiental y todo esto tiene mucho impacto en las decisiones de inversión productiva y también residencial que por supuesto aportan al desarrollo productivo de la región en general las políticas nacionales tienen un carácter homogéneo como dijimos porque consideran lo general la macro escala y por otro lado las políticas provinciales definen un poco las políticas de mezzo escala pero la micro escala depende de los dispositivos locales y su capacidad para generar mejores condiciones para el crecimiento es muy importante el diálogo y articulación entre los distintos niveles de gobierno un diálogo que debe considerar el cambio tecnológico el desarrollo de una cartera de nuevos bienes públicos y el impacto territorial concreto aquí el articulador estratégico es claramente el gobierno local como dijimos los recursos humanos constituyen un factor decisivo es muy importante considerar los rasgos culturales y sociales y estimular la capacidad creativa innovadora y de movilización social e incluso la actitud hacia el trabajo la innovación tecnológica y el cambio acelerado en la forma los modos de producir y comercializar generan la ansia de contar con nuevas capacidades nuevas actitudes de hecho la pandemia cambió en muchos comercios la forma de vender impulsó el desarrollo de sitios de venta online sitios de venta web y esos son cambios que se mantienen que hoy van a complementar lo que habitualmente era la venta por mostrador muchas empresas pudieron seguir trabajando a partir de que sus empleados se conectaron a internet trabajaron en forma virtual y eso generó readaptaciones cambios de las competencias de los empleados y la verdad es que la situación pandémica fue más que nada un catalizador y un acelerador de procesos que ya se venían desarrollando a veces nos preocupa la desaparición de empleos tradicionales pero la verdad es que los esfuerzos debieran orientarse en desarrollar nuevas capacidades de mayor calidad que permitan la diferenciación productiva y empleos más sostenibles desde el punto de vista ambiental actividades más sostenibles para hacer frente a un mundo que es absolutamente cambiante la prueba más clara es lo que hemos pasado en los últimos tiempos y que por fin pareciera impulsado por el cambio climático y las consecuencias ambientales un poco más orientado hacia la eficiencia energética respecto a la naturaleza y el cuidado del medio ambiente hoy el recurso humano es vital para el desarrollo de las empresas y debe tener una concepción cultural innovadora y participativa donde el involucramiento profesional personal quiero decir la actitud proactiva y la polivalencia en el trabajo en la formación en la profesión marcan grandes diferencias en el éxito empresario antes digamos lo que se buscaba era obreros especializados hoy se busca un empleado con más flexibilidad con más adaptabilidad a los cambios con capacidades de trabajo en equipo y esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar en el recurso humano y a la hora de pensar en este recurso humano la capacitación debe entenderse como un objetivo estratégico hay que debe apuntarse las políticas públicas promoviendo proyectos que sean asociativos entre públicos entes públicos y privados ¿por qué? porque es muy importante la opinión de los empresarios los industriales en definir cuáles son las áreas de vacancia y las temáticas específicas para las que se requieren nuevas capacidades o capacidades tradicionales que por ahí no existen en la zona claramente esta formación técnica debe incluir además de la capacidad instrumental la potenciación de valores y actitudes creativas y participativas como elementos fundamentales del desarrollo de aquí es importante diferenciar las capacidades que se logran mediante la formación lograda en el sistema de educación formal con la formación requerida para el puesto de trabajo porque si bien ambas son de vital importancia la educación formal se centra en la difusión de conocimientos básicos y aplicados sin que los actores de los territorios tengan una participación en la definición de esos contenidos de cursos ofertados que es el caso de los centros de formación o las escuelas técnicas donde los programas de enseñanza responden a pautas generales útiles en cualquier territorio por supuesto pero sin la especificidad necesaria para las distintas coyunturas por las que atraviesa la producción en cada momento en particular o cada territorio en particular la formación de los recursos humanos es una inversión productiva determinante insustituible en el mediano y largo plazo y debe incorporar conocimiento explícito y tácito a efectos de mejorar la competitividad laboral y por supuesto también eso implica la competitividad de las empresas y aquí permítanme comentarles brevemente la experiencia que desarrollamos hace 15 años desde hace 15 años en Bahía Blanca a partir de un estudio exploratorio que hicimos en el 2005 con una base de 1200 empresas del sudoeste bonaerense que financió el programa de proyectos especiales del MINSIC y ahí consultamos varios aspectos de la producción entre ellos dónde se proveían las empresas de materias primas cuánto compraban en la zona y cuánto fuera de la zona cuáles eran las limitantes de crecimiento bueno luego sobre esas 1200 empresas centramos en 300 empresas que eran aquellas relacionadas a la ciudad de Bahía Blanca cercana y al polo petroquímico básicamente en general la industria metalmecánica que terceriza buena parte de los servicios del polo petroquímico y de allí surgieron varias acciones que se implementaron durante los años siguientes la primera idea fuerza que surgió de este estudio es que una limitante para el crecimiento productivo lo constituía la falta de mano de obra calificada paralelamente las empresas del polo en ese momento tenían interés en mejorar la eficiencia de su cadena de proveedores y así surgió el centro de capacitación y certificación de competencias profesionales que mencionaban hoy en mi presentación ese centro inició con una escuela de soldadura con la dirección académica del departamento de ingeniería mecánica de la facultad y en su puesta en marcha se firmó un acuerdo con el consorcio del parque industrial de Bahía Blanca que nos cedió un predio un edificio muy importante que hubo que modificar que que adaptar a la necesidad y para ello una colaboración muy importante de las empresas de las empresas PYME de la ciudad nos ayudaron a ponerlo en condiciones de desarrollar sus actividades aquí es donde hablo o donde pongo un ejemplo práctico sobre la importancia de los proyectos públicos privados el C4P no compite con los centros de formación profesional ni con las escuelas técnicas por el contrario se complementa su tarea habitualmente está centrada en el puesto de trabajo su formación en el puesto de trabajo y está desarrollado con docentes tanto de la universidad como del sector productivo que de alguna manera transmiten el conocimiento no solo explícito sino también el conocimiento tácito que es tan necesario para la formación para el trabajo bueno ese fue el inicio de un acuerdo estratégico con el parque industrial de Bahía Blanca y la municipalidad de Bahía Blanca que se consolidó luego con la implementación de la plataforma de desarrollos tecnológicos la TEC y que luego dio origen a una acción relacionada con la segunda conclusión de ese estudio que era que muchas empresas adquirían productos o servicios en diferentes zonas del país principalmente en Rosario y en el conurbano porque carecían de proveedores locales o si existían no tenían la suficiente calidad de productos o servicios que se requería ese conocimiento llevó al establecimiento de una unidad de desarrollo tecnológico en el parque industrial que desarrolla ingeniería hace ingeniería inversa para las pymes locales y mejora la capacidad técnica de las mismas desarrollando entre otras cosas matrices que es un costo muy importante para el desarrollo de nuevos productos hace innovación a partir de ingeniería inversa etc. Es un hecho ampliamente conocido que las universidades y los centros de investigación juegan un rol relevante en el desarrollo local si bien la función principal de las universidades es formar graduados de calidad bueno claramente hay otras funciones básicas de la universidad que están relacionadas con el desarrollo de la ciencia y tecnología y la extensión en términos de la transferencia al medio de los resultados de la investigación por tanto y sobre todo en el caso de las universidades nacionales existe una responsabilidad social para la comunidad que es la que sostiene su financiamiento a través de los impuestos que debe dar respuesta claramente a las necesidades sociales y de la comunidad yo creo que la sociedad cuestiona y debe cuestionar la tarea universitaria en términos de ofertas académicas que respondan a las necesidades locales en términos de un desarrollo científico orientado a la solución de los problemas económicos y sociales y en términos de la eficiencia con la que se produce esa transferencia de los resultados tanto de actividades tecnológicas como sociales o culturales es también una oportunidad para mejorar las instituciones universitarias de manera de rever diseños curriculares revisar las ofertas de carreras y de alguna manera reorientar las líneas de investigación en algunos casos menos de los esperados las universidades se transforman en promotoras del desarrollo productivo y sostenible sobre todo en aquellos casos en que los gobiernos locales se reordenan después de un cambio de gestión o aún no han comenzado a pensar en estrategias de desarrollo quizás el principal escollo por superar es el tradicional desencuentro entre la academia y el entorno económico social el sector productivo un desencuentro principalmente basado en la diferencia en los tiempos de respuesta que requiere el sector productivo y los tiempos de respuesta del sistema universitario y también ese salto existente entre la orientación a veces abstracta y conceptual del mundo universitario y aquella orientada lógicamente a los resultados prácticos que domina el sector productivo la respuesta a esta brecha es trabajo mancomunado basado en una confianza generada en proyectos concretos y con metas alcanzables el desarrollo de la confianza es fundamental en este sentido en el caso de las pymes estamos a 5 minutos bien gracias en el caso de pymes y microempresas esta colaboración con la universidad resulta realmente decisiva la otra función importante de las universidades son el fomento de iniciativas innovadoras de desarrollo local el concepto de innovación está íntimamente ligado al desarrollo productivo sostenible cuando hablamos de innovación hablamos de innovación tecnológica relacionada con productos o procesos innovación organizacional innovación social todas estas son rampas de aceleración de la mejora socioproductiva y económica no puede existir un crecimiento productivo sostenible en el largo plazo sin contar con empresarios innovadores sin contar con funcionarios innovadores sin contar con cámaras empresariales innovadoras y universidades por supuesto y centros de investigación innovadores que puedan aportar cada uno desde su lugar un sistema de innovación local apto para el desarrollo económico y social sostenible las empresas no surgen ni se desarrollan por sí solas en forma independiente a su entorno son el producto de un contexto histórico cultural y territorial determinado y su capacidad de innovación está íntimamente ligado a la fortaleza del sistema de innovación local que es al fin y al cabo el trabajo articulado de un conjunto de instituciones con capacidad de ser factores de cambio y fomento de la competitividad productiva para ello las instituciones deben dejar de lado egoísmos y actitudes competitivas y pensar en la asociatividad a partir de su complementariedad entendiendo que una región fuerte va a beneficiar sin duda a todos un concepto que es igualmente aplicable a las cámaras empresarias que a veces consumen energías en permanentes conflictos alguna vez lo hemos visto en algunas zonas incluso a los empresarios que deben de alguna manera entender que es cierto que en ciertos casos los competidores pueden también ser sus socios para acometer juntos desafíos que van más allá de la capacidad individual hay que apostar a la apertura y a la asociatividad como una herramienta de relacionamiento que abra puertas al desarrollo productivo sostenible incluso la colaboración y complementariedad de territorios nosotros hemos hecho algunas experiencias entre empresas de desarrollo y de Bahía que fueron muy interesantes y que bueno que en este caso vinculan territorios entre sí para ser los más competitivos hay que generar un cambio de enfoque un cambio de visión en todos los actores involucrados en el sistema de innovación local una nueva concepción donde el bien común se empareje con el beneficio individual o el interés individual de manera de realimentarse mutuamente decía Joseph Stiglitz el premio Nobel de Economía que las nuevas perspectivas sobre el desarrollo se centran en que deben concebirse como una transformación de la sociedad un cambio en la mente en la concepción y también reconocer que esa transformación no puede imponerse y de hecho el intento de hacerlo a menudo puede ser contraproducente creo que desde todas las instituciones especialmente de la universidad tenemos que colaborar para hacer ese cambio esa esa mutación ese cambio de perspectiva para apostar a un desarrollo más amplio más colaborativo más asociativo y sobre todo más sostenible bien muchísimas gracias doctor Eduardo muchísimas gracias doctor Guillermo este bueno repensarnos nuevamente repensarnos más desde lo colectivo y menos desde lo individual este trabajar desde cada uno de de nuestros espacios en repensar todos los conceptos que hemos escuchado hoy en cuanto a transferencia y otra vez una gran oportunidad desde la academia para llegar a la sociedad con propuestas más simples más claras más sanadoras también a nivel humano abrimos estos minutos de debate abrimos 10 minutos de debates así que estoy atenta a los mensajes y aquellos que quieran preguntar o interactuar con los disertantes queden solo abrir el micrófono gracias voy a preguntar algo hace años que se viene hablando de poner a la extensión en igualdad de condiciones vamos a decir con la investigación y pero pasa el tiempo y vemos frente a un concurso por ejemplo que pesa la investigación mucho más que la extensión cómo ven esto la pregunta sería para los dos pero me gustaría ver cuál es su postura frente a esto y cómo lo ven a un futuro cercano bueno en mi caso me toca también ser para evaluador de Coneao y la verdad es que cuando uno analiza la acreditación la evaluación de la universidad encuentra ahora cosas que antes no no encontraba como por ejemplo preguntas relacionadas o inquisiciones relacionadas con la vinculación tecnológica y la opinión de las empresas del entorno productivo sobre la propia universidad me parece que son que son en todo caso señales de que se empieza a prestar más atención desde la evaluación institucional y también debo decirlo desde la evaluación de los investigadores cuál es su capacidad para transferir esos conocimientos que al fin y al cabo es hacer extensión digamos uno a veces pone dentro de la universidad de extensión como la que hace todas las actividades culturales no no es así la extensión universitaria se ocupa justamente de la transferencia de cuestiones culturales pero también de todo lo que tiene que ver con la investigación me parece que son actividades complementarias y son absolutamente útiles cada una de ellas y entiendo que deben ser mejor evaluadas y mejor puntuadas a la hora de evaluar la tarea de los docentes investigadores en una universidad muchas gracias gustavo no sé si querías desmuteate si si tengo la internet un poco lenta hasta ahora parece bien yo creo que es una es un camino muy largo pero que en los últimos tiempos ha dado señales de revitalización en diferentes niveles en primer término este año por primera vez el renglón presupuestario tiene uno destinado a extensión con un financiamiento para todo el sistema universitario creo que esa es una larga lucha de todas las universidades públicas nacionales también de las provinciales y creo que es una es una forma de darle entidad a la extensión en la ley madre de la nación la otra cuestión implica ciertos procedimientos que son de orden normativo propio de las universidades y que fortalecen las acciones de extensión no solamente es el concepto sino la acción en nuestro caso nosotros desde 2019 hay dos normativas que son importantes en cuanto a fortalecer la extensión una es la 491 la ordenanza 491 que es la que regula las diplomaturas de extensión universitaria la diplomatura de extensión universitaria es un trayecto no curricular que es muy potente territorialmente y que hasta ahora nos da desde 2019 hasta el presente más de 20 diplomaturas de trayectos no curriculares desarrollados por básicamente extensionistas o referentes de la sociedad o referentes de organismos de instituciones privadas de las mismas facultades una de las primeras diplomaturas que se dio bajo esa normativa es la de heladería artesanal de la de la facta y otras hemos desarrollado en energía la diplomatura de logística de área logística de reenconte de los auses para gas y petróleo actualmente en curso está una sobre el municipio fortalecimiento a los municipios con el ministerio de desarrollo social de nación y también una en relaciones interculturales son de los más variados hay en gerontología hay casi diría una propuesta por cada área considerada crítica de la región lo cual hace al encuentro al diálogo de saberes a la sensibilización del tema y a también proponer a la sociedad una forma diferente de abordarnos y de intervenirnos y la otra es la ordenanza 812 de nuestra universidad que junto con el consejo de extensión hemos trabajado durante un año y medio de pandemia creo en mayo y es el nuevo marco normativo de la extensión universitaria en donde aparecen las actividades los proyectos los programas las duraciones las obligaciones de los directores codirectores quienes pueden ser hoy codirector podría ser una contraparte un destinatario un graduado un estudiante avanzado de un proyecto de extensión porque hay algo que hace a la curricularización y es la legitimidad de la acción la legitimidad de la acción la participación activa de las contrapartes de los destinatarios la inserción profunda de los temas en realmente en escuchar además de ir con una actitud abierta respecto de brindar conocimiento lo que se produce en el marco de la universidad la otra es escuchar lo que sabe la gente y me parece que ese saber hace a una experiencia ideológica muy fuerte y me parece que por ahí estamos por lo menos con escenarios muy potentes hacia adelante muchas gracias Gustavo Héctor el doctor Héctor Choyarini levanta la mano desmuteate sí sí, sí gracias el comentario es acerca de la extensión y la vinculación en donde creo que debe prevalecer digamos el desarrollo de servicios comunes que complementen a la sociedad o a la empresa a la cual se asiste de alguna forma tratando de que no sea simplemente brindar un servicio estandarizado porque terminaríamos ahí compitiendo con graduados básicamente con empresas que ya existen para ese tipo de cosas y apuntar a donde el problema en sí que la empresa o la sociedad está planteando requiere de una solución que hasta ahora no se consigue o que eventualmente requiere del diálogo común entre la academia y la empresa que creo que son las cuestiones donde la universidad más puede hacer tratando de incorporar nuevas ideas y llevando adelante estudios que por ahí para las empresas resultan onerosos en tiempo y que la universidad a veces dispone de más tiempo para hacer los estudios entonces entrar en lo que se llama el camino crítico de la empresa en donde el cumplimiento de los tiempos es sustancial para poder resolver un negocio para poder entregar un producto es algo que típicamente la universidad no alcanza a hacer porque sus tiempos no le dan pero sí entrar en la investigación digamos y el desarrollo de tecnología que nos permita ofrecer una solución alternativa más barata o más eficiente o más ecológica o digamos que tenga una ventaja respecto de lo que hay eso sí ayuda y entonces la universidad ahí realmente cumple su rol de aportar nuevo conocimiento y ayudar básicamente a la sociedad y a la empresa eso es un comentario muchísimas gracias quería hacer un comentario sobre eso me parece que es importantísimo destacar por ejemplo el trabajo que la facultad de ciencia y tecnología de los alimentos realiza nosotros hemos tenido la oportunidad de ver de compartir y de llevar adelante algunas iniciativas que la facultad lleva adelante con el sector privado con el sector gubernamental a través de convenios de contratos de acciones muy específicas en alimentos hablo de en plena pandemia el convenio que hizo la facultad con el municipio de Villa Regina dentro del programa Pusplec hablo de los de los programas de los que hacen a la fabricación de levaduras nativas la 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 asociación con la empresa pura fruta esas cuestiones se dan también en otros niveles pero a veces no son tan no son tan cercanas me parece que la experiencia de la unidad agroalimentaria de la patagonia es una experiencia muy potente que además en su momento está llamada a ser como un faro dentro de la producción de conocimiento y la aplicación de ese conocimiento en las en la producción de alimentos creo que en la facultad de ciencias agrarias hay un enorme potencial a partir de la disponibilidad de terrenos que también hay una una enorme chance de hacerlo ahora nos estaba diciendo justamente que dentro de la convocatoria actual hay tres proyectos presentados de la ESIMAR respecto de los componentes de pandemia o pospandemia y además la universidad tiene para el caso de las asistencias técnicas con necesidades de tiempos apretados a la fundación de la universidad que realiza comunidad de inauguración tecnológica muchas asistencias técnicas y muchos proyectos en el marco de las convocatorias oficiales y también de asistencias técnicas de grupos de productores de ganado de petróleo de restauradoras ecológicos y otras y otras aspectos muy específicos que la desarrollaron con mucha eficiencia Bien, muchísimas gracias a seguir pensándonos a alguien más a reforzar todo lo bueno que hacemos desde las diferentes unidades académicas y a mejorar todo aquello que tal vez en espacios como este nos llaman a reflexionar sobre diferentes puntos de vista y bueno bienvenida sea esa reflexión y ojalá en la práctica podamos transferir mucho más Bueno, parece que no tenemos preguntas así que agradecerles nuevamente a nuestros disertantes doctor Eduardo Guillermo magíster Gustavo Ferreira muchísimas gracias muchísimas gracias por este espacio en el que han participado y este una impresionante muestra de un trabajo de transferencia verdaderamente esto que la facultad con con los docentes con todas las universidades que nos acompañan ya en esta cuarta edición del foro pone al servicio de la sociedad así que muchísimas gracias nuevamente a todos Gracias a ustedes Marilena Felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Hacemos un un breve espacio de de break y nos encontramos a las trece exactamente para dar inicio al nuevo bloque que es Electromovilidad y Movilidad Sustentable cuyo moderador es el doctor Héctor Chacharini así que nos vemos en 15 minutitos muchísimas gracias Gracias